Bueno, buenas noches con todos. Gracias de antemano, Gary, por la presentación y también a la SOSUMED por la invitación. Es bonito volver a donde todo inició, como dicen, uno vuelve a los lugares donde fue feliz. Y bueno, todo inició justamente el amor por la ciencia, investigación, etcétera, aquí, porque quizá al igual que muchos de ustedes compartirán que a veces la investigación científica como tal en la universidad pues es un tanto aburrida y no nos tiende a llamar mucho la atención. Y le tomamos cariño recién cuando estamos en una sociedad científica. ¿Y qué más? Con una sociedad científica pues médico estudiantil con tanta trayectoria como la SOSUMED, que digamos que resta darle más presentación en cuanto a investigación científica. Entonces creo que esta es la última de sus fases, una de los tantos pasos que están teniendo en cuanto a lecturas críticas y están viendo justamente a gritos, ¿no? Posterior a esta ponencia creo que van a tener una evaluación, no sé si hoy o cuándo, pero bueno. Vamos a iniciar con esta frasecita rompehielo, investigación científica libre. El segundo adjetivo es redundante, ¿no? Esta, libertad redonda. Porque la investigación científica igual, sinónimo, pues siempre debe regirse en los parámetros de libertad independientemente de conflictos, llames éticos, etcétera, activos, políticos, sociales, etcétera. No debe estar sesgada ni limitada. Y bueno, nuevamente en el capítulo anterior que vieron con Miguel Cabanillas, que también es compañero mío en Grupia, que también explica muy bonito los temas. Entonces con él vieron los seis dominios que tiene la herramienta de Agri 2 para lo que serían las lecturas críticas o valoración de, principalmente, pues guías de práctica clínica. Y dentro de estos son varios parámetros de rigurosidad que se tienden a valorar. Y dentro de ellas están las revisiones sistemáticas que se usan para, que constituye, pues, si recordamos nuestra pirámide de la evidencia. A ver, no puedo anotar. No puedo anotar. Pero si recordamos nuestra pirámide de la evidencia, pues está en el pico. Imaginemos que tenemos acá una pirámide en el pico, o sea, más a, digamos, a limbo, a la punta de nuestra pirámide, están las revisiones sistemáticas. Y en la base estarían los estudios primarios, etcétera. Comenzamos desde abajo hacia arriba por reporte de casos, estudios primarios tipos transversales, tipo cortes, etcétera. Y vamos subiendo y digamos que el limbo de los estudios primarios, cuáles serían o el que tiene mayor rigurosidad, los ensayos clínicos. Que justamente son estos estudios primarios que se suelen usar para hacer estas revisiones sistemáticas más rigurosas con metanálisis. También se pueden hacer de otros tipos de estudios primarios, pero generalmente para las guías de práctica clínica, pues, son los ensayos clínicos aleatorizados. Porque también hay ensayos clínicos no aleatorizados. Entonces, cuando ya se tiene el producto como tal de estas guías de práctica clínica, cual, digamos, es uno de los instrumentos para valorar la rigurosidad con la que esta, pues, se ha realizado, pues, justamente nos ayudan los ítems de agridos. Los objetivos que ya los han visto, digamos, de manera desglosada con Miguel en el primer dominio es el alcance y objetivos. Nuevamente, para recordar, acá lo tenemos, digamos, de un poco de manera, por así decirlo, bruta. En cuanto a los objetivos generales, si están específicos o no, que generalmente deben estar redactados. Los aspectos clínicos cubiertos por la guía están específicamente descritos y en la actualización lo trasladan en, si están cubiertos por la guía, específicamente descritos. O sea, redacción. Todo lo que no esté redactado o el investigador, el que valora, pues, no puede presumir de. Los pacientes a quienes se pretendió aplicar esta guía están específicamente descritos. Eso fue en cuanto a la 1 y la nueva actualización es la población en general. Los pacientes, etcétera, o lo que se quiera valorar o valorar en las guías, pues, en la cual se pretende. Por ejemplo, pacientes con cáncer que estén debidamente los descriptores. Por eso, generalmente, en las guías, no sé si han tenido la oportunidad de revisar o les invito también, digamos, al portal de Trip Database, donde es un portal que nos facilita bastante la búsqueda de días. Por ejemplo, vamos a ir ahorita para que, a ver, ay, perdón. Mira esto. Van a ir acá. Y este es un portal que les facilita bastante las guías. Tienen dos opciones para buscar. Les sale también revisiones sistemáticas, estudios primarios. Tienen la opción de buscar por un término en específico o de manera general, tal cual en un buscador como y corriente como Google. Colocan lo que desean buscar o de manera más específica con el algoritmo pico, ¿no? De población, intervención, comparación y el opción. Algo que creo que, a ver, vamos a buscar en población, niños. En intervención, a ver, le ponemos mitales. En comparador, le ponemos que no hay comparador. Y en desenlace, a ver, le ponemos, pues, anemia. O también podemos, este, colocar en la terminología británica. Esperen un momentito. Están en la llamada. Entonces, por ejemplo, acá en los desenlaces, pueden colocar en el idioma inglés americano y también en el inglés británico. Que por ahí también van algunas estrategias en cuanto a búsquedas, ¿no? Porque, por ejemplo, anemia en inglés americano es así. Y en inglés anemia. Y en inglés británico, pues, es así, anemia. Pueden buscar, como las dos terminologías, pueden buscar de manera específica con una pico o de manera general acá. Entonces, por ejemplo, acá, este, se está cargando. Vamos a buscar solo anemia. Acá no buscamos, vamos a buscar, a ver, otra cosa, a ver, ¿qué le queremos buscar en anemia? Hierro. Vamos a buscar. A ver, vamos a colocar una patología acá, nada más. No hay, este, guías. A ver. Sí, nada más, sí. Ay, perdón, perdón. Un poco. TripDataBase ha ido de vacaciones el día de hoy a ver cáncer. Cáncer de mama, a ver, lo más común. No funciona, creo que es porque, ahora vamos a actualizar nuevamente. Quizá tiene pánico, 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 es en el cover. Qué raro, no parece ni, hay, a ver, relevancia, todo popular. Ah, ya estoy en la versión, sí. Ah, ya estaba en la versión pro. Ah, oh, Dios mío, cambia directo a la pro. Lo siento, chicos, creo que el día de hoy ya no hay acceso a TripDataBase gratuito. ¿Alguien puede abrir, por favor, TripDataBase gratuito? Acá se cambia en mi laptop automáticamente, les debe salir esto de acá, el celeste, todo el fondo celeste, este fondo celeste, este fondo celeste, y se cambia en automática. Les voy a pasar el enlace y me avisan si alguien puede abrir o solamente a mí me está rebotando. El fondo celeste, quiero que se quede y se va en automática. Voy a salir, ya, a ver, no. Ya, bueno, no vamos a perder el tiempo, pero en el enlace que les he pasado, a ver, TripDataBase, vamos a buscar acá imágenes. Ya, otro portal es este. No, también les puedo pasar esto de RemNote. Ahí tengo también los apuntes de. Se volvió sofisticado TripDataBase. ¿Alguien puede comentar? Parece como página no encontrada, parece que cayó. Entonces no soy la única. A mí me autodirige de manera automática a la versión paga. Y no me deja buscar en la versión gratuita. A ver, acá voy a ver este. Por ejemplo, les voy a pasar también esto en PDF, lo descargo. Y acá tenemos guías de práctica clínica o buscadores de guías de práctica clínica. Está las páginas peruanas del JETSI. O también las páginas o las guías de práctica clínica que no se encuentran en JETSI. Lamentablemente no tenemos en un lugar ordenado y actualizado las guías de práctica del MINSA. Aparte, Red de Evidencias en Salud también tiene un portal de las guías de práctica clínica del JETSI. Ordenadas por especialidad. ¿Qué es la Red de Evidencias en Salud Perú? Entonces pueden entrar acá directamente a ver si la conexión es segura. Continuará el sitio. Tenemos acá todas las guías de práctica clínica que maneja el JETSI. Tienen la versión corta y la versión extensa. Si, por ejemplo, están ya de tercer año para arriba en lo que sería la parte de clínicas médicas como tal, o en algunas universidades es medicina interna 1, 2, etc. Pueden descargar la versión extensa. Varía en un promedio de 10, 15, 20 hojas. Pero es mucho mejor leer la versión extensa porque te da como más a detalle todo. Y acá tienes las guías de práctica clínica peruanas elaboradas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el JETSI. Y acá la especialidad. Pero, por ejemplo, la Red de Evidencias en Salud, Rías de Práctica Clínica, Les facilito la vida por especialidades. Y está en una página muy amigable por especialidades. Está por la... Es una página gratuita elaborada por la Red. y se las voy a dejar acá también entonces cliquean todos estos enlaces que ven y los manda, los de Radio Rígida entonces acá están ordenadas por especialidad y ese es el portal oficial del Jetsi y ahí tienen las tías de práctica clínica como que para que hagan el ejercicio si lo están rotando, no sé, en cardiología gastroenterología y quieren aplicar lo aprendido y aplicar sus criterios pues Agri lo pueden hacer lo otro pues tienen acá revistas extranjeras y están acá los links, aparte el contenido de estas están las guías de práctica alemán, etcétera, Australia y de las que más a ver dependiendo de la especialidad por ejemplo en cardiología actualmente se utilizan más las las guías europeas para lo que es acá en Perú por ejemplo para lo que es neumología tienden a usar más las revistas americanas y esto era mi favorito estaba en cinco corazones de cinco corazones pero lamentablemente acaba de caer esperemos que se solucione esto pero de todas maneras acá tienen el link este también es otro de mis favoritos es un portal de búsqueda de guías de práctica clínica chilena tienen como usar reimagino que también ya han escuchado bastante epistemónicos generalmente pues se resume la medicina basada en evidencia también por niveles pero lo que quería que vean de Trip Database era algo adicional que tiene a todos los buscadores que era la pirámide de evidencia científica que les expliqué y de acuerdo a la búsqueda que ustedes realizaban les salía subrayado el nivel de evidencia y también tenían en la parte izquierda pues las categorías del estudio que estaba revisando entonces espero que se solucione para que puedan por ahí también jugar y también buscar evidencia científica acá como les digo no solamente estaba la búsqueda para guías de práctica clínica sino estudios en general desde primarios y secundarios y luego pues tienen todos los portales habidos de guías de práctica clínica a nivel mundial ¿no? o la NISA que algunos lo llaman tienen de pediatría etc. ya luego esto se los voy a hacer alcanzar con Guardian PDF y también la presentación del día de hoy entonces como que no os preocupéis y por ahí también creo que de regalito les voy a dar la parte inferior que está de cursos gratuitos que pueden llevar de evidencia científica está para abajo está para presentar en la parte de bonus entonces volvamos a lo nuestro con una lágrima por Trip Database en la mañana estuve usando Trip Database estaba todo ok pero bueno entonces tenemos seis dominios primer dominio el caso y objetivo segundo dominio participación de implicados esta parte es un poco aburrida imagino que ya la han visto la tercera básicamente son los puntos de rigor de elaboración claridad de presentación aplicabilidad independencia editorial son los puntos generales que digamos se tienen que tomar en cuenta y para que no valoren cada uno de estos 23 ítems divididos en seis dominios porque se hacen tanto aburrido de regalito también van a tener gracias a EviSalud el EviTool que es para se sintetiza básicamente los seis dominios en una les voy a pasar eso también en un PDF para que lo puedan imprimir o también convertir a Word después y puedan ir jugando por ejemplo a ver les iba a pegar también una revisión sistemática para ir leyéndola juntos para que hagan el ejercicio de este ya les voy a pegar el link si están en sus ordenadores pueden abrir el enlace es una revisión sistemática con metanálisis de aspirina para la prevención de preeclampsia prematura y también a término y vamos a ir trabajando con el EviTool que básicamente pues te resumen de manera más ordenadita los parámetros los seis dominios para valorar una evidencia entonces lo primero que se identifica cuando ustedes sabrán esa revisión esa revisión si tiene o no o si en el título pues dice revisión sistemática qué tipo de revisión sistemática es entonces lo que inicialmente pues aquí valoramos con el rigor de alcance y objetivos etcétera si definen o no la población etcétera aquí ya estamos de una manera más divertida es como una plantilla es una plantilla y vamos a ir marcando o llenando por ejemplo si es o no vamos marcando un ítem pasándolo al otro es un tipo de revisión sistemática si en el título lo menciona y también menciona que es con metaanálisis en el título menciona que es con metaanálisis más adelante también lo vamos a desarrollar vamos a hablar de manera general también vamos a ver cómo van a identificar o cómo harían ustedes para identificar una PICOS en caso pues todavía quizá no manejan muchos de parte y luego los criterios de búsqueda selección extracción que están vistos con un apartado de agri pues se adaptan en términos o preguntas más específicas para que ustedes solamente o marquen o rellenen espacios entonces por ejemplo casi se buscó al menos tres bases de datos etcétera preguntas específicas referente a métodos búsqueda y selección vamos a ver de manera más pausada desglosada así que no os preocupéis el flujo grama de selección resultado las características evaluar interpretar el riesgo de sesgo evaluar interpretar las intensidades de resultados entonces esto digamos que para ustedes va a ser oro en cuanto a las valoraciones críticas para las revisiones sistemáticas les facilita bastante digamos la interpretación del análisis crítico y sobre todo como estudiantes de medicina y futuros médicos o ya en el ejercicio médico uno debe aprender a valorar críticamente pues digamos la evidencia científica porque ejemplo los famosos visitadores médicos que vienen doctor cita en este ECA arroja que el nuevo fármaco que estamos sacando disminuye la mortalidad en tanto y a veces muchos se van solamente a ver sus conclusiones no valoran absolutamente nada más leen la redacción de la parte de discusión o los resultados que pueda tener este artículo y dice ah sí y como no valoras lo demás por ejemplo no sabes valorar o no tienes una lectura de la de la tabla soft de la lectura del funnel plot o lo que serían pues los meta análisis o los desenlaces como tal no sabes valorar si está bien planteada su pregunta si está bien planteado los criterios de inclusión de los participantes si ha habido o no ha habido este aleatorización en este ensayo clínico como tal o de las revisiones sistemáticas no menciona que uno de los criterios para analizar han sido eso etcétera entonces se pueden dejar erróneamente guiar por solamente la redacción que a veces por ahí por fuertes conflictos de interés o dentro de los tipos digamos de sesgos algunos malos investigadores tienden a inflar los resultados para favorecer digamos el estudio para que estos salgan significativos y pues se beneficie por eso también es importante valorar si más adelante también lo pongo si el financiamiento del estudio si fue autofinanciado si fue una otra entidad que acá está quien financió la revisión sistemática porque a veces cuando son autofinanciados vemos la afiliación o se debe valorar la afiliación entonces si favorecerían esos resultados o no generalmente pues organismos o entidades nacionales o públicas pues no no tienen conflicto de interés porque son ajenas a entidades privadas propiamente farmacéuticas que se beneficiarían con la compra-venta de X fármacos que se quisieran evaluar imagínense entonces por ejemplo también intervenciones quirúrgicas que se realice en una clínica y que favorezca o que el financiamiento de su estudio haya sido esa misma clínica y que quieran hacer alguna intervención o un nuevo proceso que por así llamarlo lo están realizando en esa clínica y justo esa clínica es la que beneficia y arroja que si hay resultados entonces por ahí también hay que valorar si realmente pues valdría la pena tomarlo en consideración porque tiene fuertes conflictos de interés lógicamente y ahí vienen las famosas pues red flags o las banderitas rojas entonces así como lo estamos viendo bastante en memes red flags para no sé relaciones tóxicas etcétera entonces acá vamos a sacar banderitas rojas cada vez que nosotros tengamos digamos preguntas negativas o algo que nos llame la atención que no ha sido realizado con rigurosidad no se preocupen no los voy a marear un poquito más adelante vamos a ver esta manera pausada pero para que nosotros sepamos cómo valorar críticamente una revisión sistemática debemos saber al menos de manera general digamos qué son los ECAS al menos las pepitas de ECAS o los conceptos generales de revisión sistemática para luego recién pues hacer una valoración crítica de revisión sistemática no sé si esto pues ya lo han hecho pero vamos a avanzar de manera breve entonces se puede hacer una correcta lectura crítica de revisión sistemática sin tener conceptos teóricos básicos de revisión sistemática pues no como en la práctica clínica de medicina si uno no sabe de semiología o no maneja muy bien la semiología no va a poder ver digamos datos semiológicos que te van a orientar en gran medida al diagnóstico del paciente porque se nos dice que del 75 al 80% del diagnóstico de un paciente está en donde en la semiología las características o síntomas este y este o datos semiológicos de un paciente como tal y también por ahí les dejo una frase que dice la mente no puede ver o bueno los ojos no pueden ver lo que la mente no sabe entonces es importante para todo en la vida tener conceptos previos entonces como introducción pues a lo largo del tiempo como fuimos avanzando la edad primitiva etcétera medicina de los sumarios antiguo Egipto era basado en el arte de la medicina basada en el arte del empirismo por ejemplo acá comenzaron a usar férulas para digamos inmovilizar miembros etcétera para que nuevamente se dé la osificación ósea y pueda regenerarse propiamente el hueso para digamos dar resolución a las fracturas como veían que esto funcionaba pues lo iban pasando de boca en boca en la época ya del paleolítico pues utilizaron instrumentos como de fibra para hacer intervenciones propiamente quirúrgicas fuimos avanzando se introdujo pues los primeros pasos de la farmacología como tal y es así que ya en el antiguo Egipto se dio uno de los documentos pues más importantes que fue un tratado médico de la farmacoterapia como tal que fue el papiro de Bert que también es importante en cuanto a la historia de medicina luego nos íbamos volviendo un poco más sofisticados por así llamarlo pero aún dentro de la etapa prescientífica todo hasta el momento pues era propiamente empírico entonces acá ya comenzaron a crearse los primeros instrumentos la escuela Grecia tuvo influencia la escuela romana o los médicos que por así llamarlo que tenían varios conocimientos no solamente en el campo de tratar patologías como tal sino también eran historiadores etcétera eran personas muy muy completas entonces ellos tuvieron digamos o formaron también a los médicos de la escuela o de la medicina romana tuvieron influencia luego pues fuimos avanzando y la medicina actualidad como por ejemplo vemos actualmente que el campo científico la evidencia científica avanza día a día aumenta la evidencia científica pero no es hasta digamos acá este hace algunos años recientes que se introduce el término de medicina basada en evidencia con el padre pues de la medicina basada en evidencia de Yitzaket que falleció en el 2015 básicamente básicamente actualmente pues hay innumerables tratamientos y estos están valorados en ensayos clínicos que serían los estudios de mayor nivel de evidencia científica para valorar la efectividad o no de tratamientos como tal o si por ejemplo alguien quiere evaluar la eficacia de un nuevo fármaco quisiera sacar un nuevo fármaco y por ahí encuentra un principio activo de X no sé planta medicinal y quiere usar ese principio activo para tratamiento de X patología entonces ¿cómo valoraría esto? a través de los ensayos clínicos y aleatorios esos son todos los tipos de tratamiento que hay que pueden ser propiamente farmacológicos pueden ser tratamientos quirúrgicos psiquiátricos psicológicos profilácticos curativos paliativos etcétera entonces cuando hablamos de tratamiento como tal no solamente nos referimos a un fármaco o una vacuna como tal hay diferentes tipos de tratamientos y el objetivo de un tratamiento que puede ser mediante digamos un fármaco farmacológico como tal o no farmacológico o profiláctico también es aliviar o curar una enfermedad o un trastorno o una lesión en un paciente o en una persona entonces para sintetizar toda esta evidencia y en algunos años o hace unos 25 años cobraba más la importancia de la experiencia del médico por ejemplo ibas o íbamos a un hospital a rotar y básicamente sabías cómo curar tratar o diagnosticar a un paciente porque en la formación pre-profesional en tus prácticas pues digamos leías los libros como tal los libros son evidencia pues digamos consistente pero no actualizada porque pasan años hasta que se haga la traducción son recopilaciones de evidencia científica como tal y generalmente se suelen utilizar para conceptos digamos ya establecidos fijos que no cambian o no varían en el tiempo pero si uno quiere evaluar una evidencia científica reciente como tal pues va a ir a la medicina basada en evidencia muchas veces hasta la actualidad también he tenido doctores con los que he rotado y que son reacios a la evidencia científica aún piensan que está divorciada la experiencia médica clínica como tal con la evidencia científica o sea guías de práctica clínica actualizadas revisiones sistemáticas bien realizadas correctamente pues que cumplen los criterios de una correcta valoración crítica y o ensayos clínicos aleatorizados que también cumplan con digamos ciertos parámetros de la lectura crítica y estén bien elaborados como tal y adicional algo que se había relegado hasta antes de la medicina basada en evidencia era la intervención de los pacientes hacer partícipe de su propia enfermedad muchas veces pues un paciente iba a un hospital y era tratado o actualmente no es tratado como la cama 13 necesita tal cosa la cama 13 tiene esto la cama o sea no estamos tratando la cama estamos tratando a pacientes tampoco estamos tratando enfermedades estamos tratando personas entonces la digamos todo debe ser dirigido de acuerdo a los valores y preferencias del paciente y todo tratamiento debe ser propiamente individual individualizado hay cosas generales que digamos se pueden aplicar de manera panorámica por así llamarlo para una patología en específico pero el paciente tiene sus propias características que lo diferencian de otras personas o puede tener otras comorbilidades etc entonces cada paciente pues es es único no es un caso único etc y antes se tendía a relegar solamente el médico decidía y decía al paciente o el familiar va a tomar esto va a seguir esto esto lo otro pero a partir de la medicina basada en evidencia pues se introdujo que también fue el primer paso para la toma de decisiones compartidas se introdujo que el paciente también sea partícipe de toda esta esfera y es por eso que es tan igual de importante uno la evidencia científica la experiencia clínica que puede tener un médico porque muchas veces pues digamos la evidencia científica así como no puede ser 100% específica también tenemos un cierto margen de error que es muy mínimo pero también lo hay entonces aparte está la experiencia clínica como tal y los valores y preferencias del paciente entonces él también ahora forma parte de y estas son las tres grandes esferas de la medicina basada en evidencia que actualmente pues se rigen gracias a David y para digamos cómo valorar si vamos a utilizar o no la medicina basada en evidencia pues vamos a tener un paciente una unidad una persona única y lo primero que nos vamos a plantear es pregunta la ciencia básicamente es cuestionarnos o hacernos preguntas y buscar las respuestas y constantemente a todos nosotros pues se nos ocurren digamos varias preguntas somos científicos natos desde la concepción cuando estamos o ya está propiamente formado el feto pues comienza a interactuar ya en lo que sería propiamente digamos en el útero materno etcétera cuando van o nace el bebé comienza a interactuar con el medio que ni siquiera sabe hablar pero comienza a interactuar o tener contacto con ciertas superficies etcétera y comienza a valorar para qué sirve cada una de las cosas cuando comienza a hablar muchos padres se estresan porque los bebés comienzan a preguntar o está un año y medio dos años tres años cuatro años son los años en los que los niños más preguntan mami papi hermano hermana etcétera para qué es esto y para qué es lo otro y para qué y para qué siempre son muchas preguntas porque quiere buscar la respuesta a todo o sea ahí tenemos un pequeño científico que todos hemos pasado por eso qué es lo que está mal es que a veces los padres o las personas se molestan por justamente la búsqueda de respuestas de los niños y generalmente se tienden a molestar o mostrar reacios a responder entonces genera que para que eviten que sus papás les griten o que generen comunidad en otros tienden a hacer cosas que hagan que los adultos no se molesten con ellos y por eso dice cuando yo hago muchas preguntas mami, papi, hermana, hermana tío, tío se molestan entonces no las voy a hacer entonces comenzamos a apagar ese espíritu de investigador que tiene pero constantemente nosotros estamos preguntándonos mil y un cosas día a día por ejemplo a veces decimos a ver mañana si me levanto tal hora haría esto lo otro pero qué pasaría si iría por este lado o por el otro lado o cualquier tipo de pregunta pues que surja entonces no necesariamente digamos comenzamos a hacer investigación científica cuando ya tenemos los productos como tal eso ya digamos nos vamos ya para el plano legal o el plano de sustento como tal en un papelito etcétera pero independientemente de eso nosotros ya de por sí tenemos un espíritu científico entonces volvamos nuevamente surge a raíz de una pregunta pero como somos más específicos y queremos medicina basada en evidencia tenemos que centrarnos en la medicina como tal entonces una pregunta que va a ser una pregunta médica como va a girar en torno al paciente generalmente cuando ya vemos que a un paciente como tal pues tiene una dolencia o algo que necesita pues resolución o sea resuelto entonces luego tenemos que buscar y valorar la evidencia científica entonces aquí con qué vamos a valorar con la lectura crítica luego pues ya se podría aplicar por ejemplo si estamos en el ejercicio médico y evaluar en cuanto ya tengo todos los resultados etcétera y veo si sería aplicable o no al paciente y pues ahí en el último pico llegan las decisiones compartidas que comienzo a incluir o también jalaría a lo que sería paciente médico en caso de ser personas menores de edad pues familiares y en cuanto a la búsqueda aquí está el tema que nos convoca una de las dos partes las revisiones sistemáticas nuevamente para aterrizar un poquito algo que también se nos hace dificultoso en cuanto a tesis o hacer o valoración de protocolos que nos piden en la universidad cuando te preguntan ya qué tipo de estudios primarios son qué tipo de estudios secundarios etcétera aquí tienen un resumen de los estudios primarios secundarios y generalmente están recetados los más importantes dentro de todo esto de los primarios para que nuevamente aterricemos tenemos los no observacionales y los experimentales entonces si se planifica una intervención es experimental porque puedo mover o yo puedo ejercer digamos cierta autonomía para modificar ciertas variables por ejemplo a un grupo le voy a dar la intervención a otro grupo no pero cuando no voy a tener esta injerencia en cuanto a las variables o sea no voy a ejercer una intervención como tal simplemente me interesa observar y anotar o recopilar la información van a ser propiamente observacionales entonces dentro de las observacionales pues vemos la relación de variables si evalúa la relación que hay entre una variable y otra pues serían analíticos porque los voy vamos a ir analizando como tal las frecuencias etcétera pero o factores que implican y si no hacen esto pues sería propiamente descriptivo entonces nos quedamos acá acá ya tenemos los tipos de estudios descriptivos que a veces solemos encontrar lo otro si analizamos pues ahora vemos el tiempo de medición de las variables por ejemplo tenemos los casos de corte que pueden ser prospectivos y retrospectivos por ejemplo si yo ya tengo el desenlace y quiero valorar la exposición entonces sería una corte retrospectiva pero si yo tengo por ejemplo voy a medir la exposición y voy a hacer un seguimiento a los tantos meses y luego a los tantos meses para valorar el desenlace o que surgiría si si está no sé en un ambiente tal o que pasaría con digamos con hemoglobina en pobladores que están cerca a las minas etcétera durante el tiempo entonces hago un tamizaje inicial y luego comienzo a hacer seguimiento como la hemoglobina pues o bueno los glóbulos o los eritrocitos mueren o se regenera o se produce más a los 120 días entonces voy a valorar a los 3 meses y eso también es la práctica clínica para cuando los tratamientos 3 meses etcétera entonces vamos a valorar desde un inicio por ejemplo con pruebas iniciales luego los 3 meses luego a los 6 meses meses de acuerdo al tipo de corte que uno quiere establecer los tiempos de exposición etcétera sustentado en bibliografía entonces tenemos cortes retrospectivas y prospectivas retrospectivas de ahora para el pasado prospectivas de ahora para el futuro luego tenemos los transversales las famosas encuestas están por acá entonces cuando nos envían una encuesta pueden ayudarnos para el test y el proyecto etcétera entonces esos son tipos de estudios transversales solamente se mide una única vez una sola vez respondiste ciertas preguntas para cierto estudio y ya nunca más te vuelven a pedir ningún dato adicional en cambio acá se hace valoración en el tiempo en cambio acá una única vez y bastó y luego tenemos también las que miden el desenlace y luego averiguan las exposiciones que son los famosos pues casos y controles entonces esto en cuanto a los estudios primarios que están inferiores a la evidencia científica de los ensayos clínicos aleatorizados estos están desde la base para arriba pero antes de esto tenemos los reportes de casos las famosas pues cartas al editor los comentarios etcétera entonces otros estudios o los que tienen mayor nivel de evidencia científica dentro de los primarios se acuerdan aquí está subrayadito entonces los ensayos clínicos aleatorizados y dentro de los estudios secundarios los que tienen mayor nivel de evidencia pues son las revisiones sistemáticas generalmente pues con metaanálisis porque también hay diferentes tipos de revisiones sistemáticas y las que tienen mayor rigurosidad o mayor nivel de evidencia de las revisiones sistemáticas porque igual si está bien ejecutada todas son válidas pero mayor nivel de evidencia en cuanto a los tipos de revisiones sistemáticas pues las con metaanálisis y cuál es la materia prima por así decirlo o el combustible de estas o qué van a usar pues los ensayos clínicos aleatorizados para las revisiones sistemáticas con metaanálisis pero también se pueden hacer por ejemplo revisiones sistemáticas tomando en cuenta pues estudios de corte etcétera pero en cuanto a la valoración si tomo estos tipos de estudio versus esto cuál va a tener mayor nivel de evidencia pues los de ensayos clínicos aleatorizados se pueden hacer de los otros también se pueden hacer dependiendo de lo que uno pues quiera quiera evaluar luego pues tenemos otros tipos de estudios secundarios los scopings o los propiamente bibliométricos y acá tenemos digamos otra manera de explicar que también es importante los observacionales o sea los de acá los observacionales van a generarme digamos cierto tipo de problemas porque van a tener sesgos pues relacionados como son digamos estudios que solamente observo no hay digamos intervención modificación de las variables etcétera puede haber sesgos de confusión del investigador mala calibración etcétera de un instrumento de medición o que digamos en caso de de la no temporalidad los transversales que solamente se toman una vez en caso los de corte estarían más arriba del nivel de evidencia que los transversales porque son seguidos en el tiempo ya sea de manera prospectiva o de manera retrospectiva o el otro los sesgos de memoria por ejemplo en caso de las encuestas cuando pues te hacen cierto tipo de preguntas y puede que algunas preguntas pues no las recuerdes y tú dices ah no entonces me parece que es esto lo otro y pues responden o el otro lo de esa habilidad social que por ejemplo algo que puede ser quizá muy delicado a ver como enfermedades de transmisión sexual número de parejas sexuales y una persona tiende a decir no es que si coloco cuatro o cinco parejas digamos de actividad sexual me pueden juzgar o pueden saber quién soy y no qué van a pensar de mí esto lo otro entonces uno tiende a cambiar la respuesta de acuerdo a lo que es socialmente aceptable y entonces no está realmente brindando la información verídica sustancial que necesitaría por eso generalmente los estudios primarios tipos transversales etcétera se colocan en limitaciones las limitaciones del estudio fueron por ejemplo de estabilidad social sesgo de memorias entre otras etcétera o también que es un estudio pues que no ha seguido no ha sido seguido en el tiempo echarle like que se necesitaría tipos de estudios tipo corte o de niveles de evidencia pues mayores para dar mayor sustentabilidad al estudio que se está encontrando pero igual que los aliados han sido importantes por chala la 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 motivos x y etcétera y ya defienden todos sus resultados pues en su discusión lo otro pues los ECAS que son digamos importantes porque tenemos dentro de esto sobre todo los aliatorizados o los ensayos clínicos aleatorios mediante softwares etcétera la extrapolación o formación de dos grupos un grupo experimental al que le voy a dar intervención y un grupo control al que le voy a dar un placebo por ejemplo lo de vacuna o bueno el ensayo clínico que se realizó en Lima por Cinefar entonces tenemos dos teníamos dos grupos que se formaron de voluntarios todo esto por ejemplo se inscribieron Minsa o etcétera o el instituto de uno de los tópicos o uno de los institutos de Cayetano pues dijo no hasta tal fecha pues se pueden inscribir los voluntarios etcétera entonces imaginemos que acá hubieron como 30 personitas que se inscribieron como voluntarios para un ensayo entonces dentro de eso aplicaron los softwares para escoger pues dos grupos como tal un grupo de intervención y un grupo de la exposición perdón el grupo de la de que iba a recibir este el placebo y un grupo de la exposición entonces ¿por qué se hace la aleatorización y por qué esto es importante? porque va a generar que características similares por ejemplo en raza en edad etcétera en comorbilidades como se hace por un software estén equilibradas en ambos grupos y que la única diferencia que haya entre los resultados de este grupo y de este grupo sea la intervención o sea el darle el medicamento o no darle o darle el medicamento nuevo más versus el medicamento habitual lo único que me interesaría ver era que lo único que varía entre un grupo y lo otro sea la intervención como tal más allá nada y y que otras digamos causas como diferencias por edad o comorbilidades no tengan cabida porque la única diferencia que va a haber es intervención se acabó y en cuanto a revisiones sistemáticas pues resumen todos los estudios que responden a una pregunta más adelante pues vemos esta es la famosa pirámide de evidencia tenemos desde acá las con menor nivel hasta las de mayor nivel de evidencia y pues más acá llegan también las famosas guías de práctica clínica que a veces también recopilan o se hacen en torno a varias preguntas de investigación en base a un tema de interés y cada pregunta de investigación puede recopilar revisiones sistemáticas como tal entonces acá tenemos los ensayos clínicos etcétera y luego la medicina ¿la medicina basada en evidencia como tal en general o la valoración se puede aplicar en todos los escenarios? Pues no cuando ya es algo muy obvio o muy digamos ya estandarizado que se por ejemplo como el realizar el control de funciones vitales a un paciente que recién pues está ingresando a urgencias o emergencias es lo primero está estandarizado entonces ya es obvio entonces no puedo ponerme a preguntar si el realizar la toma de funciones vitales va a ser beneficioso o riesgoso para el paciente simplemente se hace pues ya está protocolizado estandarizado y hay bastante evidencia de años de años de experiencias que directamente pues no va a generar que una persona pues se cuestione a un médico profesional no se cuestione y directamente pues usa la intervención o en caso por ejemplo de antibióticos para infecciones bacterianas sobreagregadas antibióticos igual para tratar infecciones bacterianas entonces tampoco habría esa controversia si usar no o usar porque ya está más que estandarizado o brindar oxígeno suplementario cuando la saturación de oxígeno del paciente disminuye también está mayor perdón inferiores a valores del 94% pues ya se debe brindar oxígeno medicinal o oxígeno suplementario entonces está de más cuestionar entonces pero qué pasa cuando por ejemplo como lo de COVID pues surge una nueva patología o surge un nuevo tratamiento o un manejo específico con nuevos fármacos ahí sí uno pues va a valorar la medicina basada en evidencia con la evidencia valver la redundancia existente guías de prácticas clínicas revisión sistemática entonces cuando vamos a valorar la evidencia cuando las intervenciones no son obvias ni son parte de un manejo usual entonces tenemos por ejemplo tratamientos dirigidos al control de enfermedades o su fisiopatología están llenas de notificaciones o manejo etiológico o de nuevos fármacos entonces cuando no haya una consistencia sólida bien establecida ahí sí valoramos la evidencia para ver si este nuevo fármaco esta nueva intervención este nuevo tratamiento va a ser beneficioso para el paciente o la persona que se quiera pues este prender una intervención por ejemplo una persona con obesidad clase 2 según OMS que quiere realizarse un tipo de bypass nuevo que ha salido cirugía bariátrica versus este manga gástrica entonces o sí manga gástrica entonces dentro de las obesidades mórbidas en adelante clase 1 clase 2 clase 3 pues ya a veces cuando no resulta eficaz o no hay resultados de un tratamiento no quirúrgico pues ya se tiende tienden a ser candidatos para intervenciones propiamente quirúrgicas entonces como el paciente quiere valorar qué tipo de intervención quirúrgica o qué tipo de intervención o qué tipo de bypass sería más beneficioso para él puede recurrir la evidencia para valorar por ejemplo en ensayos clínicos previos o valoración de esta prueba en específico en evidencia científica se había valorado cuánta eficacia tuvo si hubo riesgos etcétera o también o también por ejemplo en casos de pacientes que tengan asociados hipotiroidismo y aparte tienen obesidad clase 2 entonces ya tendría una intervención adicional entonces el médico valoraría si intervenciones como no sé cirugía bariátrica o intervenciones de bypass asociados a pacientes propiamente que sean hipotiroideos sería beneficioso o no en cuanto a digamos si después de la intervención bajaría de peso pero necesitaría más no sé dosis o se recaaría la parte propiamente de la esfera endocrinológica tiroidea entonces por ahí valoraría los pros y contras y las comorbilidades que tiene el paciente entonces o por ejemplo pacientes con enfermedad renal crónica qué tipo de antibiótico perdón de antidiabéticos orales podría recibir aparte si es una paciente obesa imaginemos recién diagnosticada con diabetes y que tenga una patología autoinmune que llevó a la degeneración de la función renal y que tenga una enfermedad renal crónica sobreagregada con patología autoinmune entonces qué tipo de antibiótico oral pues sería lo mejor para ellos entonces con preguntas así que no hay la evidencia sólida como tal pues valoraríamos guías de práctica clínica revisión sistemática y si no hubieran eso de efecto pues nos vamos al otro escalón que son los ensayos clínicos y al final cuando ya llegamos digamos a valorar le diríamos al paciente ¿no? sabe que hay esto versus lo otro y se comienza a dirigir o decidir con el paciente si por ejemplo si hay un nuevo fármaco que va a necesitar tomarlo en menor dosis y menor frecuencias y que tiene a la larga menos efectos secundarios o que no tenga interacción con otros medicamentos por ahí con otras comorbilidades de la paciente pero sin embargo estos medicamentos están muy caros pero hay medicamentos que quizá les da el MINSA si por ahí se trabaja en una institución nacional MINSA de salud que no le va a generar coste al paciente y por qué este paciente no tiene las posibilidades económicas pese a que hay un fármaco nuevo que tiene más efectividad pero varía muy poco en un 5% nada más y estoy frente a un paciente que no tiene las posibilidades económicas lógicamente con la valoración del paciente vamos a dirigirnos en cuanto a la coste y beneficio del paciente entonces nos iríamos por la parte que quizá lo da el seguro entonces por ahí también hay varias preguntas que se deben hacer antes de ya tomar una decisión en la parte final después de digamos el limbo de hacer una lectura crítica como tal o también les puede servir para sustentar en cuanto a la parte clínica cuando lleguen a discutir esos casos clínicos en la parte ya de clínicas médicas o medicina interna que lo llevan a partir de tercer cuarto año entonces uno de los puntos importantes que sí o sí deben manejar son los algoritmos picos ¿no? cómo plantear su pregunta pico p de población intervención comparador y los desenlaces son los outcomes la o y también tienen variaciones por ejemplo si en lugar de intervención pues trabajo con exposición pues sería pico otro que también escogen valorar el tiempo entonces pueden colocar una esfera más del tiempo y entonces hay pico peco etcétera si quieren valorar estudios y valorar una revisión sistemática pueden agregar la S de estudios pero generalmente lo más habitual que se usa son los picos por ejemplo una pregunta que puede surgir si hacerse la colonoscopía cada 5 años y ya no cada 10 años como dice X guía pues va a disminuirme la mortalidad de cáncer de colon en pacientes mayores de 50 años que no tengan comorbilidades o no tengan antecedentes entonces extrapolamos en mi población que serían varones mayores de 50 me interesa valorar las características es importante ver acá si vas a valorar a una persona que tenga o no cierto tipo de comorbilidades por ejemplo puedo valorar en pacientes mayores de 50 años digamos diabéticos con hipotiroidismo con hipertiroidismo etcétera pueden también colocarlo acá y luego pues ya van planteando su búsqueda entonces luego la intervención cuál va a ser mi intervención colonoscopía cada 5 años que es lo nuevo que yo quiero valorar y yo difiero imaginemos con lo que dice la guía que imaginemos que diga cada 10 años entonces y el desenlace pues va a ser simplemente este mortalidad por cáncer de colon u otro ejemplo por ejemplo si quiero valorar digamos los efectos sobre los síntomas depresivos o también valorar efectos adversos o propiamente la adherencia de los antidepresivos versus psicoterapia para tratar adolescentes con depresión entonces mi población adolescentes como me piden características específicas pues que estos adolescentes tengan diagnóstico de depresión entonces adolescentes y depresión acá en población intervención los antidepresivos mi comparador pues va a ser la psicoterapia mis desenlaces los síntomas depresivos a ver cuál tiene mayor eficacia los antidepresivos o la psicoterapia cuál tiene mayor efectos adversos antidepresivos o psicoterapia cuál me genera digamos mayor adherencia al tratamiento entonces mayor adherencia igual mayor efectividad etcétera entonces si los antidepresivos o la psicoterapia otro por ejemplo si quiero valorar la mortalidad o la necesidad de utilizar ventilación mecánica o efectos adversos relacionados a la hidroxicloroquina en pacientes con neumonía severa con COVID-19 cuando recién comenzaron a utilizar en el año 2020 hidroxicloroquina hipermelitina etcétera y fármacos que demostraron pues que no había eficacia se hicieron este tipo de preguntas entonces mi población personas positivo o COVID-19 o SARS-CoV-2 positivo con neumonía severa mi intervención el nuevo fármaco que es el entonces pueden variar acá también con otro tipo de fármaco mi comparador placebo porque no hay un tratamiento base o un tratamiento estandarizado para tratar COVID-19 simplemente el tratamiento es síntoma paciente tiene fiebre pues paracetamol se tratan los síntomas como tal entonces y no y lo otro pues va a remitir solo con fluidos bastante hidratación etcétera entonces como no hay el comparador de base no hay intervención de base pues placebo y generalmente por ejemplo si hubiera una intervención nueva que se quiera hacer y no hay este un tratamiento estándar o no hay un comparador pues lo pueden dejar este vacíos o con un guión o simplemente colocar no hay o acá placebo que simplemente es que la intervención y el comparador tenga las mismas características como para que la persona que tenga que tomar el placebo pues no distinga entonces cuando se hacen los ensayos clínicos se tienden a hacer imaginemos dos fármacos de igual características mismo empaque color etcétera para que la persona pues no puede distinguir si está tomando un placebo hidroxofilorquina y al final los resultados pues no varían porque algunas pacientes tienden a somatizar o ya se mecaniza ¿no? estoy tomando tal cosa me va a dar esto o lo otro o no no tengo nada voy a infectarme esto o lo otro y puede somatizar aparte de pacientes hipocondriacos etcétera y pueden variarme los resultados entonces por eso que hay el cegamiento durante todo el estudio y es lo que se pretendió hacer con digamos el estudio que hubo con Sinopharm que se mantenga obsesivo se mantuvo el cegamiento pero por ahí se escaparon un gran número de personas que sabían que habían recibido el placebo y ya después de la recopilación de con las dosis sobrantes de las personas que sí habían recibido la intervención pues decidieron vacunarse entonces el desenlace que va a ser mortalidad por COVID-19 y necesidad de ventilación mecánica o los efectos adversos relacionados a este medicamento entonces por ejemplo acá tenemos ejercicios para que más o menos vayamos fijando conocimientos acá imaginemos que tienen un paciente que viene con estos datos semiológicos y ustedes ven que es un paciente pues que ya es conocido por el servicio entonces y que tiene diagnóstico de fondo por onculosis recorrente entonces la pregunta que les va a surgir es si dar antibióticos profilácticos o sea para que ya no haga nuevamente digamos la recurrencia de estos síntomas sin cada vez pues disminuir la frecuencia de llegar al servicio que tenga recaídas o exacerbaciones valorarían ¿no? si dar antibióticos profilácticos o sea para prevención o remisión o tratar de manera preventiva X síntomas va a disminuir la recurrencia de la fronculosis entonces valorarían estudios ¿no? entonces para encontrar estudios pues voy a establecer mi pregunta pico o si encuentran una revisión sistemática o una guía entonces ven ¿no? que cuál ha sido su población intervención comparador etcétera y más o menos con lo que ustedes quieran buscar deben ser similares ¿no? por ejemplo acá mi población pues pacientes con foronculosis recurrente mi intervención como mi pregunta es sobre los antibióticos profilácticos entonces sería antibióticos profilácticos mi comparador pues simplemente te dicen que cuando hay remisión de síntomas pues ya el paciente digamos no tiene un tratamiento de mantenimiento solamente se trata cuando hay exacerbación etcétera entonces acá pueden poner este o que o incluir en su búsqueda o análisis crítico personas que tengan o placebos en esos estudios o simplemente pues que no haya comparador y en los desenlaces que sería la recurrencia ¿no? de foronculosis tienen otro casito pues niños no estudios prematuramente entonces ustedes quieren valorar si el presentar sordera o el riesgo de presentar sordera ¿en cuál es mayor? ¿en nacidos prematuros o en nacidos en términos? en este caso pues como ven no hay ninguna intervención como tal no hay fármacos como tal entonces también se pueden dar este tipo de preguntas ¿cuál sería mi población en niños recién nacidos ¿no? neonatos o renatos que le llaman en algunos entonces aquí mi intervención pues va a ser los nacidos prematuramente porque en el comparador que dijimos ¿no? que generalmente pues es un tratamiento base habitual o lo que está bien entonces aquí serían los nacidos a término ¿cuál es el riesgo de presentar este sordera? ¿cuál sería mi desenlace? pues el riesgo de presentar sordera y esto se los dejo para que ustedes respondan este es el último de esta parte del ejercicio para seguir avanzando entonces imaginemos que igual pueden ir respondiendo P colocan igual tal I igual tal C igual tal O igual tal entonces imaginemos que vengan a su servicio varones que quieran hacerse la vasectomía pero les dijeron que hacerse la vasectomía aumentaba el riesgo de tener cáncer testicular en el futuro entonces quieren valorar evidencia científica si esto pues realmente está sustentado con evidencia sólida o evidencia a secas como tal o no entonces ¿cuál sería su población? pongan P igual su población ¿cuál sería su intervención en base a esta pregunta? ¿cuál sería su comparador? ¿y cuál sería este su desenglazo? entonces a ver no sé no sé no se verman como para que vayan despertando muy bien Sandra Mendoza población varones muy bien intervención muy bien vasectomía que sería previamente la intervención quirúrgica que se quiere hacer comparador muy bien sin vasectomía o sin comparador muy bien y desenlace el riesgo de cáncer testicular muy bien entonces sigamos avanzando entonces para terminar redondear la base de ensayo controlado aleatorio ensayo viene de experimental a ver tenemos otra respuesta gracias los participantes son asignados al azar igual aleatorio grupo experimental igual el que va a recibir intervención grupo control igual el que va a recibir una intervención alternativa a la que se le va a dar al grupo experimental o simplemente pues nada puede ser placebo o nada el objetivo es evaluar el efecto de las intervenciones en desenlaces biomédicos entonces nuevamente recuerden no se olviden ese mapita importancia de un ECA por ejemplo y también en la actualidad pues hay miles y miles de fármacos que se comienzan digamos a estudiar para valorar si tiene o no efectos en cuanto a la posibilidad fisiopatológica o qué efectos tendrían y luego cuando demuestran ser efectivos entonces van a unos ensayos preclínicos o ensayos en vitro en animales y luego al estilo de las vacunas que se valoraron al principio o se valoran varios laboratorios en nivel mundial muchísimas vacunas porque todos estaban en esta carrera para las vacunas pero de todas las vacunas se aprobaron alrededor de nueve en un promedio de nueve entonces como hicieron todas esas valoraciones y no es que cada uno de estos laboratorios solamente haya tenido una opción de vacuna simplemente que esta vacuna pues demostró ser más efectiva que las otras que tenían en el laboratorio entonces imaginemos que un laboratorio X tiene 100 fármacos para dentro de digamos de todos estos ensayos clínicos que se comienzan a hacer por fases para encontrar la efectividad al final de estos entonces como en toda la evidencia significa siempre hay eslabones hay ciertos pasos por ejemplo en la primera fase que se evaluaron valoraron sin fármacos pero de los sin fármacos solamente 70 mostraron digamos tener efectividad en esa primera fase entonces se tiende a pasar a una fase número 2 es lo que se hicieron antes por ejemplo estudios en ratones o en estudios propiamente pues in vitros y comenzaron a inyectar lo que eran las vacunas en cierto número de ratones y vieron en cuáles pues persistía digamos la resistencia a no enfermarse etcétera o generaban anticuerpos para no infectarse con SARS-CoV entonces a los que no se infectaban pues valoraban qué tipo de intervenciones pues recibieron y dentro de esos que demostraron eficaces porque no se infectaron después con la exposición siguieron a la fase 2 entonces de la fase 2 pueden coger primero número pequeño de personas antes de hacer ensayos clínicos más masivos entonces en esa otra fase pues valoraron pacientes sin comorbilidades etcétera los que digamos naturalmente tendrían más fuerte de su sistema inmune y valoraron X fármacos imaginemos luego como demostraron eficacia dentro de todos esos 23 fármacos obviamente que todos están monitoreados y recaídas etcétera propiamente pues están digamos a buen recaudo entonces luego aumentan la siguiente fase de estos 70 imaginemos que demuestran eficacia 23 entonces ya se comienza a hacer en mayor medida entonces digamos ya hay que sumar en las pacientes que tengan cierto tipo de comorbilidades que no son tan graves para valorarlos etcétera entonces comienzan a reclutar más personas entonces de esos 23 pues demostraron hacer digamos eficacia 7 fármacos entonces imaginemos que estos cumplieron los parámetros de la FDA etcétera o las vacunas que lograron pasar imaginemos entonces dentro de estos comenzaron la carrera entonces les dan el visto bueno para hacer ya quizá ensayos clínicos pues más masivos y entonces se comienzan a valorar en ensayos clínicos pues más masivos etcétera para tener la aprobación etcétera y se pueda este ya estandarizar la aplicabilidad chalala comercialización entonces puede que dentro de estos siete pues no todos resulten eficaces y sean retirados y que al final pues quede uno quede dos en el caso de las vacunas pues a nivel mundial de todos los laboratorios pues quedaron en promedio pues no de vacunas y ahora pues digamos que ya en el 2022 nuevamente van a salir ahora están realizándose las fases in vitro preclínicas de estudias en cuanto a anticuerpos neutralizantes personas que demostraron que no hacían digamos efectos severos etcétera entonces van a salir ya en el 2022 ensayos clínicos para evaluar para valorar la creación de vacunas pero ahora que se rigen en cuanto a los estudios de anticuerpos neutralizantes a ver y lo otro pues este es importante porque dentro de todo esto pueden valorar que ciertos fármacos causaron más digamos daños que beneficios los van retirando o cuáles son más beneficiosos que otros son los que van avanzando o los que presentan efectos adversos y también los tienden a descartar entonces sigamos avanzando entonces características metodológicas estos si ya lo revisan como estuvimos mencionando que las preguntas pues estén bien planteadas que presenten a la autorización cuál sería la solución cuál sería el problema si es que no lo hay que las preguntas pues tengan el ocultamiento de cegación como le dijimos que en todo el proceso no sepa si está recibiendo la intervención o el placebo si hay datos incompletos no seguimientos otro tipo de cegos en cuanto a la autorización lo que dijimos los ECAS aleatorizados de las siglas aleatorizados pues se establecen en grupos similares que limpia el efecto de confusores y como mencionamos al principio que la única diferencia entre un grupo y lo otro pues sea solo la intervención lo otro que controla por confusores riesgo de confusión residual y hay pues estudios que no controlan por confusores que pueden hacernos llegar a conclusiones erróneas hay ensayos clínicos como tal y te dicen en la parte de métodos este ensayo clínico no aleatorizado o el tipo de diseño es no aleatorizado entonces en estos tipos de ensayos clínicos pues pueden hacernos llegar a conclusiones erróneas o también hay ensayos clínicos que solamente valoran una intervención en un grupo y no tienen un grupo control entonces solamente por ejemplo escogen una muestra de 15 personas y a las 15 personas se les brinda la intervención es lo que salió en una revisión o en un NECAP que se hizo en base de dióxido de cloro y que demostró eficacia para lo que es disminución de la morbid mortalidad de de Tarkov 2 y por ahí estaba publicado en una revista predadora pero aún así y tenía fuertes digamos faltas metodológicas hasta incluso en las referencias bibliográficas pero aún así decidieron tomarla en cuenta y por ahí no vamos a mencionar en qué entidad y en qué país decidieron aperturar la evaluación de la eficacia o ensayos clínicos usando pues el este dióxido de cloro ¿no? Entonces y justamente no tenía un grupo control entonces cuando no hay un grupo control no podemos saber qué hubiera pasado si por ejemplo en ese estudio no recibía el dióxido de cloro entonces te sesga los resultados como tal entonces es importante que UNECA pues sea aleatorizado y controlado por confusores por ejemplo ¿a qué llamamos confusores? como dijimos si no hay la aleatorización puede que por querer yo tener resultados beneficiosos para el X estudio coloque a pacientes que tengan 50 años en un lado y que va a recibir intervención porque va a favorecer digamos a mi a mi entidad que distribuye X fármaco o yo tengo una empresa farmacéutica etcétera y coloco a los que quieren recibir X fármaco que no tengan comorbilidades que tengan menor edad por ejemplo menores de 50 o promediar edades de 50 y que al que no va a recibir nada pues que aquí estén los casos más graves que tengan comorbilidades que sean mayores de 50 entonces cuando no hay este digamos la aleatorización por un software etcétera o lo que se quiera utilizar para establecer los grupos puede que el investigador digamos logre distribuir al grupo a el beneficio de los posibles resultados que quiera obtener entonces una aleatorización elimina este sesgo para que por ejemplo acá los que recibirían la COVID-19 van a tener menor mortalidad que los otros porque acá podrías decirte no es que no recibieron COVID-19 por eso tienen mayor mortalidad pero no aquí tenía mis casos más graves aquí tenía pacientes con edades más avanzadas entonces aquí también tenían comorbilidades y acá no entonces realmente este resultado va a ser atribuido al recibir o no recibir el fármaco pues no habrían cosas más allá de como comorbilidades la edad avanzada la gravedad propiamente de la enfermedad etcétera entonces ¿cómo eliminamos esto? con la aleatorización otro tipo de confusores que puede ser por sexto si hacemos un grupo de mujeres versus hombres no se debería hacer gravedad del caso si a un grupo de acuerdo a mis intereses entre comillas pues quiera poner acá menos graves y acá más graves comorbilidades como mencionamos el tiempo de enfermedad por ejemplo acá que tengan una gravedad pues imaginemos crónica y acá una aguda pero severa la tensión recibida la genética si acá tienen patologías autoinmunes si acá pues no patologías etcétera entonces recuerden esto al aleatorizar eliminamos los confusores y lo otro principales formas de la utilización aquí están también para que las vean vamos a ir avanzando están en simple respectiva etcétera esto también quizá para que sepan los tipos de ECAs que hay entonces una vez que ya establecimos y fijamos qué es un ECA y cómo debería ser un ECA vamos a ir a ver qué es una revisión sistemática entonces una revisión sistemática como dijimos generalmente cuando se trata en intervenciones de fármacos como tal tienden a recopilar todos los ensayos clínicos o los estudios de ensayos clínicos que haya a nivel mundial por ejemplo sin importar el país sin importar el idioma etcétera hay revisiones sistemáticas que se hacen nacionales pero generalmente las revisiones sistemáticas o en la mayoría que sale publicada que tienen mayor alcance pues son las que no tienen límite de idioma país etcétera y como mínimo se suman o se recopilan de tres bases de datos pues grandes entonces es la posibilidad de recopilar toda la evidencia científica que se produzca a nivel mundial y poder sintetizarla en base a responder una pregunta pico de interés o pico de interés entonces recordemos nuevamente que está en la pirámide y en el limbo de la pirámide de la evidencia y nuevamente es importante plantear la pregunta pico desde ya para valorar y como ya sabemos para hacer nuestra búsqueda de una evidencia si queremos por ahí participar con una guía de práctica clínica o una revisión sistemática pues ya podemos buscar de manera más minuciosa o más específica una pregunta para buscar o valorar la evidencia científica luego realizar búsquedas sistemáticas de ensayos clínicos esto es en cuanto a la metodología para elaborar una ARS primero formulo bien una pico en base a una evidencia sólida y revisiones previas que se ha hecho luego realizo búsqueda sistemática de estudios que pueden ser como mínimo en tres bases de datos grandes dentro de estas pues está Medlight Central Walls Scopus entre otros luego selecciono los estudios que cumplen los criterios de inclusión aquí nuevamente me sirve mi pico para los criterios de inclusión porque recordemos que acá también iba picos o el agregado ¿no? qué tipos de estudios clínicos voy a utilizar o los variantes de la estrategia picot picot pecos pecos etcétera cuando agregó eso luego evalúo el riesgo de sesgo y sesgo de publicación entonces como aquí las revisiones sistemáticas cuando uno está del lado del investigador que va a ejecutar o va a realizar una revisión sistemática evalúo el riesgo de sesgo de todos los estudios que él considera que cumplen sus criterios y que fueron incluidos entonces cuando uno está del otro lado de la moneda valorando cuando ya publicó estos resultados voy a valorar desde el otro lado si el investigador planteó su pregunta de revisión como cuál es su población o sus criterios de inclusión si menciona o no menciona que ha realizado una búsqueda sistemática de estudios y como mínimo pueden ser tres y que sean bases de datos grandes si resumen los resultados y una forma de resumir de manera visual pues están los famosos forest plot meta análisis y lo otro si me presenta en algunos casos que son el semáforo o crane o semáforo de valoración de sesgo de los estudios o de cada uno de los estudios pues incluidos en esa revisión sistemática entonces nuevamente buscamos seleccionamos y extraemos que es lo de acá lo que debería ser el investigador dos que sintetice la evidencia y donde vamos a tener digamos el resumen de esta síntesis de evidencia en puede ser de manera cualitativa o cuantitativa en un meta análisis o evaluar la calidad los semáforos de Crot-Crain o tablas de valoración de sesgos entonces es así que pensamos que solamente nos íbamos a ir a valorar un meta análisis y ahora ya tenemos más piso para saber de dónde vienen estos meta análisis y estos son los famosos pues meta análisis o los diagramas flores entonces tenemos esta digamos tenemos una línea central y acá un efecto nulo y generalmente en el link quizá que si lo aperturan van a encontrar un valor cero acá entonces los resultados o los digamos gráficos que obtengan de esta línea para acá van a estar a favor de la intervención por ejemplo si le voy a dar el fármaco si le voy a dar la intervención quirúrgica de la línea hacia la derecha va a estar a favor del control en beneficio por ejemplo al no darle la intervención o a darle el placebo etcétera entonces cuando se quiere valorar imaginemos si el nuevo fármaco tal para SARS-CoV-2 es eficaz valoro dónde está la mayor fuerza de la evidencia de los resultados y cuál es esa manera o el gráfico de resumir o sacar por así llamarlo entre comillas el promedio de todos estos resultados de todos los estudios porque cada uno de estos gráficos es un estudio cada uno es un estudio cuál va a ser mi resumen o el porcentaje total de cada uno de estos estudios por ejemplo acá tengo uno, dos, tres, cuatro cinco estudios entonces va a ser esto el famoso pues este digamos el ¿cómo se llamaba este? ay Dios me olvidé el coquito coquito y no me acuerdo no me acuerdo del otro creo que sí ya lo vamos a dejar como coquito pero esta figurita ya me olvidé si alguien se recuerda cómo se llama esta figura geométrica por favor se me fue pero bueno este gráfico va a significar el resultado global o este es el promedio de los estudios a ver si alguien la va rombo gracias a veces no sé si se les pasa también que cosas muy simples hasta el nombre de personas se nos van pero bueno entonces en este rombito tenemos el promedio de todos los estudios ¿cuántos estudios tengo? 5 entonces ¿cuál va a ser el promedio? este entonces ¿en qué lado está a favor de la intervención? a favor del control a favor de la intervención entonces voy a decir que X fármacos que se está valorando pues disminuye la mortalidad o de acuerdo al desenlace que se esté buscando ¿no? entonces como vimos ya sabemos plantear el pico entonces cuando vimos el desenlace entonces sabemos de qué estamos hablando ¿no? entonces del desenlace entonces que ese desenlace a raíz de la intervención pues va a demostrar pues tener como que eficacia eficacia el tratamiento en ese desenlace que se quiere evaluar entonces como ya saben ya han hecho el ejercicio de plantear sus picos pues esto ya es más fácil y por eso es importante saber todas esas nociones previas antes de esto lo otro ¿qué significan estas líneas? son los intervalos de confianza por ejemplo que estos resultados van a ir desde tal intervalo a tal intervalo por ejemplo si cruzar acá la parte del efecto nulo o la parte de no efecto el valor de no significativo entonces quiere decir que el mayor número de valores de este estudio está aquí pero no necesariamente como tenemos digamos un margen de error de 0.05 entonces pueden caer por acá pueden caer por acá pueden caer por acá entonces podemos decir que este estudio es no significativo porque cruza el valor de no efecto entonces cuando ustedes vean metaanálisis y estén chocando con el valor de efecto nulo o no efecto pues son valores no significativos cuáles serían los estudios significativos de este gráfico pues este este y este este sería por ejemplo valor significativo pero estaría a favor de qué del control o del placebo o de no dar la intervención y estos dos de acá estarían a favor de cuál de la intervención o sea que darle x tratamiento etcétera mejoraría no sé los síntomas disminuiría recaídas etcétera lo que se quiere evaluar de acuerdo a nuestro planteamiento pico entonces esta diferencia significativa estaría a favor del control y esta diferencia significativa y esta de acá estaría a favor de la intervención choc acá no significativos porque tocan o cruzan el valor de no efecto entonces aquí también tenemos otro tipo digamos ya de gráficos que es como los encontramos generalmente en las revisiones sistemáticas entonces cada uno de estos gráficos que significaba un estudio entonces tenemos un estudio acá otro estudio acá otro estudio acá estudio acá estudio acá estudio acá entonces aquí tenemos este el rombito que era el promedio de de los estudios por así decirlo imaginemos que podrían apagar por favor su por favor podrían apagar su audio por favor pero ¿cómo voy a seguir? con el cuidado duro inteligente quien esté diciendo por favor apague su cámara perdón su audio o Gary por favor ya gracias ya este bien volvamos entonces hay este meta análisis donde solamente se tocan dos estudios para un desenlace por ejemplo aquí es es un meta análisis para un desenlace en específico aquí es otro meta análisis para otro desenlace en específico aquí es otro meta análisis para otro desenlace en específico aquí me dan el porcentaje o la media o el resultado global o el porcentaje global de los estudios incluidos para un meta análisis y aquí es otro entonces acá en esta tablita ¿cuántos desenlaces voy a valorar? estaría valorando tres entonces cada uno se está valorando de manera independiente no es que todo este se esté valorando de manera general por ejemplo aquí ¿cuál sería un resultado significativo? el uno el dos o el tres el resultado global o incluso el rombito puede cruzar el valor de no efecto y como mencionamos todo lo que cruza el valor de no efecto pues va a ser no significativo y si somos estrictos por ejemplo aquí solamente este pues sería significativo a favor de la intervención aquí este sería significativo a favor de la intervención pero sin embargo el estimado global me resulta no significativo porque cruza el valor entonces el único desinlace imaginemos que sea para pacientes menores de 5 años que se quiera valorar no sé tratamiento para anemia sería aquí en el primer desinlace en estos pacientes menores de 5 años y este resultado va a ser pues significativo acá pues simplemente interpretaría que los el darle la intervención o de acuerdo al desinlace que se quiera medir acá o el placebo etcétera o antiviral versus un placebo no tendría efecto por ejemplo acá darle el antiviral versus no darle el antiviral pues no variaría los resultados entonces no generaría mejorías o disminución de la mortalidad remisión de síntomas etcétera en el paciente o que la diferencia de esto pues es sumamente mínima y dentro de esto puede caer en el valor de un efecto entonces puede caer en cualquiera de estos valores entonces acá resultado no significativo aquí también por ejemplo en otro tipo de intervención también acá resultado no significativo entonces que voy a concluir solamente el desinlace de acá y los de acá pues que no son significativos que brindarle o no la intervención básicamente en términos sencillos pues no generaría diferencias en ninguno de los dos grupos y esta es otra manera también de cuando se presenta solamente un meta este un meta análisis o sea se quiere valorar solamente este un desenlace entonces aquí solamente estoy valorando un desenlace y para valorar este desenlace cuántos estudios incluyeron uno dos y tres entonces nuevamente vemos acá el estimado global en el rombito y así deben encontrar los meta análisis hace unos días este por ahí también me preguntaron sobre un estudio que sacaron no recuerdo muy bien la revista pero tenía esta gráfica tenía esta gráfica y no tenían estos datos no tenían el dato del grupo de la intervención o del grupo de la exposición o experimental y no tenía el dato del grupo control y tampoco tenía el dato del peso que aporta cada estudio que algunas veces los colombian otras veces no pero generalmente si deberían ir y tampoco estaba la diferencia de medios entonces o el intervalo de confianza para cada uno de estos estudios no había entonces si ustedes encuentran un estudio que solamente tenga un gráfico de acá y no te dicen cuántas personas están en el grupo experimental de ese estudio cuántas personas en el grupo control cuál ha sido la media etcétera no te dan más valores uno no puede interpretar los estudios en base de este gráfico visual que entre comillas sería o me serviría para resumir cada uno de estos estudios por ejemplo acá yo puedo valorar que en este estudio en este primer estudio por Gemmler en el 2010 tuvo este para valorar la administración de de ácidos aminos en infantes este pretérminos etcétera fue de 8 su grupo experimental versus 9 de su grupo control en Rivera en 1993 fue de 5 en su experimental 8 su grupo control su media fue de 59 en 2009 fue de 34 en su grupo experimental 32 entonces es importante que también estén bien equilibrados como dijimos cuando se hace la aleatorización que estén equilibrados en cuanto al número edad características etcétera entonces que estos números sean también similares porque hay otros estudios que cumplen ok todos los estándares para ser incluidos en un meta análisis pero van a encontrar que los valores o el N por ejemplo podría ser en su experimental 105 y en su control 9 lógicamente si digamos es este un fármaco X va a generar o que los resultados apunten más para este lado o para acá entonces en esos tipos de de meta análisis pues también mucho ojito en cuanto a la equidad de la distribución de ambos grupos si se tratase pues de la inclusión de ensayos clínicos salitorizados entonces lo otro la diferencia de medios también y importantísimo que el peso de cada estudio pues al final me dé un estimado global del 100% porque hay estudios que también salió una revisión sistemática no voy a mencionar nombres pero que se llegaba el total 100.2% entonces esas cositas aunque dicen no pero es un 0.2% pero supuestamente son por software estadísticos bien hechos sin intervención o sin inflar resultados entonces deben dar números obviamente pues exactos y acá el estimado pues debe ser 100% ni más ni menos y lo otro valorar el intervalo de confianza si este valor va a caer dentro del valor del intervalo de confianza no sé mi diferencia de medios etcétera por ejemplo de menos 1.86 está dentro de estos valores sí entonces puedo decir que pues este valor pues es entre comillas está dentro de mi intervalo de confianza pero sin embargo aquí es 0 acá son los valores negativos aquí son valores positivos este negativo pasa por el valor de no significancia que es el 0 0 es igual a no significancia o no efecto entonces digo que ok si está si está dentro de los intervalos de confianza con un p valor o una heterogeneidad de 0 por ciento es significativamente pues perdón no es significativo estadístico porque acá veo que mi p valor pues sobrepasa del 0 punto este 5 entonces desde acá puedo decir que no hay significancia y luego veo también mi intervalo de confianza que también cruza el valor de un efecto que es el 0 pero sí está bien realizado pero sin embargo pues no es significativo entonces concluiría que el brindar o no la intervención en este tipo en los niños de estos pues estudios o para que yo pueda tomar una decisión no variaría sobre la eficacia sobre el riesgo mortalidad etcétera lo que se quiera valorar nuevamente volviendo a sus criterios picos entonces importante recordar 0 de un efecto que no cruce sus intervalos de confianza y también otro ojito que estos valores cuando yo voy a valorar estén dentro de mis intervalos de confianza de mis dos valores pues extremos este negativo punto 2 va adentro porque hay algunos estudios que también arrojan resultados y por ejemplo imaginemos que digan acá negativo 14 negativo 14 está fuera del límite de mi intervalo de acá de confianza entonces diría que pues ese estudio está mal diseñado entonces acá negativo 6 está adentro pues sí está adentro negativo 0 2 está adentro está adentro acá también está adentro cuál es la parte digamos no concluyente para mi mi interpretación es que pues sobrepasa el valor de no efecto y entonces que no es significativamente en cuanto a la evaluación de la intervención pero eso no quiere decir que esté mal valorado o mal diseñado simplemente porque darle o no darle X intervención no va a aumentar o disminuir o no va a generar diferencias significativas o sea que me da lo mismo darle o no darle la intervención entonces valoren muy bien estos números que estén dentro de acá de sus intervalos que acá me dé el 100% donde estaría el efecto o el estimado global que esté presente cada una de estas partes entonces sigamos más eso es en cuanto a los metanálisis eso ya vimos fortalezas y debilidades puntos a favor como dijimos que sintetiza toda la evidencia existente entonces es importante para responder esencialmente preguntas relevantes para tomar decisiones pero sin embargo como están dentro de los estudios secundarios uno no tiene injerencia en cuanto a propiamente la valoración de estimaciones porque ya están los resultados como tal no voy a poder modificar no voy a poder variar el grupo experimental etcétera no voy a poder modificar mis variables ya están los resultados dados utilizo revisiones perdón ensayos clínicos que ya me dan valores entonces mi calidad depende de la calidad de los estudios de evidencia primarios y si por acá dentro de los estudios de los ensayos clínicos aleatorizados hay estudios mal diseñados o mal ejecutados ya con la pirámide o el análisis de sesgo podría en la ejecución de la revisión sistemática generalmente los investigadores te dicen ok tiene poca evidencia científica etcétera o tiene alta evidencia científica o moderada evidencia científica entonces eso no es todo viene más el cual ya venimos con propiamente el link que les pasé del estudio de la revisión sistemática de la aspirina nuevamente pues abran el estudio que ahorita vamos a empezar a desglosarlo como ahora imaginemos que ya pueden identificar o valorar una revisión sistemática que encontrasen este para x estudio etcétera entonces anulemos eso de leer solamente las conclusiones como mencionamos al principio cuando la próxima vez o más adelante venga un visitador médico ustedes ajá acá tengo mi evitul o ya sé de ecas como tal y ustedes pueden pasearlos entonces ya no pueden caer en eso entonces debido a que las revisiones pueden estar mal hechas podemos reconocer las red flaps para evaluar si la metodología fue adecuada o no buscaremos todas las banderitas rojas en la búsqueda selección extracción síntesis y evaluación de calidad de estudios y potencialmente en conflictos también de interés y recuerden siempre que los caminos cortos o los atajos siempre salen caros entonces donde encontramos revisiones ya les voy a pasar también el pdf donde está toda la lista a nivel nacional internacional para encontrar guías de prácticas clínicas y cómo reconocer que un estudio es una revisión sistemática fácil generalmente cuando buscamos en Padmed que es lo que tenemos mayor accesibilidad porque es gratuita etcétera en el título nos dicen que es revisión sistemática en algunos estudios no te dicen que es revisión sistemática simplemente te dicen por ejemplo efecto de la droga tal dos puntos un meta análisis pero para hacer un meta análisis que es un digamos es un gráfico resumen obviamente que se trata de una revisión sistemática entonces pueden decirte solo meta análisis pueden decirte revisión sistemática con meta análisis o revisión sistemática y meta análisis o simplemente puede aparecerte en la descripción Cochrane entonces cuando dice Cochrane aquí también te puede decir revisión sistemática o simplemente que está subido pues pues presumimos que es una revisión sistemática revisión sistemática con meta análisis etcétera entonces recordamos esos puntitos de entradita como para ya identificar revisiones sistemáticas y ahora entramos en este este es el artículo y este es el link que les pasé en el chat este es el estudio de la aspirina para la prevención de preeclampsia prematura termino una revisión sistemática y este meta análisis como dijimos con nuestro este evitul que también se los voy a pasar este en word para que valoren y resuman la lectura crítica de cualquier estudio que ustedes pueden encontrar entonces de entrada que tenemos el título en el título puede identificar que es una revisión sistemática sí y adicionalmente puede identificar que es una revisión sistemática con meta análisis entonces es una revisión sistemática y en el título dice o puede identificar pues sí qué tipo de revisión sistemática es con meta análisis también hay otro este tipo con network meta análisis y eso lo podemos ver al abrir el archivo y ver este el tipo de de meta análisis que generalmente es así con puntitos con puntitos así es otro tipo de este meta análisis pero los que se usan con mayor frecuencia es este los flores que vimos los meta análisis aceitas entonces es importante evolución de los potenciales conflictos de interés entonces en las notas del pie del artículo de este dice sino con el apoyo del instituto canadiense de investigación de salud y fondos este de un fondo de investigación que también es nacional entonces quién financió una industria no autofinanciado no otros o sea porque fue una entidad pues gubernamental nacional que generalmente no tiene conflictos de interés entonces cree que el financiamiento puede influir en resultados no porque es una entidad nacional no tiene relación con una industria propiamente farmacéutica si tuviera relación marcarían acá entonces cuando pasamos este parámetro decimos bien y si no banderita roja si influyó por ejemplo que este que tenga bastante relación con una industria farmacéutica pues banderita roja y ya tendríamos ahí como que nuestras dudas a ver voy a seguir viendo por si acaso pero más o menos ya nos orienta a que posiblemente salgan a favor de la intervención porque es lo que convendrían entonces ahí ya tiene fuertes conflictos de interés y al final voy a concluir que pues que este tiene una este que fuertes medianas etcétera riesgos de sesgos y no decidiría pues tomar y tomaría otro estudio alternativo entonces nuevamente valoramos introducción métodos resultados y otros en la parte de la revisión sistemática de de la delinque del espacio aspirina entonces lo primero identificar el pico y objetivos lo podemos hacer o en la parte de de título como tal y también en la parte de de objetivos ¿no? entonces a veces también te resumen en los abstracts o en el último párrafo de la introducción cuando te dicen el objetivo de esta reacción sistemática hay metanálisis de eliminar el efecto aspirina la prevención etcétera entonces identificamos esta revisión sistemática va a responder pues a a mi pregunta entonces vamos a desglosar nosotros una pregunta de gestantes ¿qué fármaco se quiere valorar? pues la aspirina el control pues no está especificado no no me dice y tampoco en la parte de métodos tampoco me dice si hay un comparador o no y el desenlace pues va a ser la preclamación entonces lo otro seleccionamos secciones de una revisión sistemática entonces ¿cuáles han sido los criterios de elegibilidad las fuentes de información etcétera y acá el registro del protocolo se tapó entonces lo primero es que las revisiones sistemáticas se registran siempre en una base de datos tenemos por ejemplo la más usada que es próspero donde como las revisiones sistemáticas toman bastante tiempo y son bastante rigurosas y como condensan toda la evidencia a nivel mundial vas a este portal de registros de revisiones sistemáticas y subes tu protocolo y dices a toda la comunidad científica ojito ya estoy haciendo esta revisión sistemática y entonces algo para no duplicar trabajos o no duplicar esfuerzos que hacen los investigadores científicos es ok mira se me ocurrió quiero hacer esta revisión sistemática porque no encuentro que hay revisiones sistemáticas entonces van a estos registros de próspero y valoran si hay o no revisiones sistemáticas en proceso o ejecutándose de acuerdo al tema o de acuerdo a la revisión sistemática que quieran hacer muchas veces pues piensan que se ocurre algo novedoso van valoran o buscar en este registro y pues ya se está ejecutando una revisión sistemática y uno dice oh rayos etcétera entonces uno que generalmente tiene que ir tiene que ir el registro por ejemplo el protocolo de esta revisión sistemática está registrado charala y en cuanto específicamente la revisión sistemática que tienen ahorita abiertos sus ordenadores dice esto el protocolo ha sido registrado en próspero y te dan el código uno puede ingresar acá el código de próspero y te sale el protocolo registrado entonces check link le sacamos banderita verde entonces donde pueden encontrar digamos el texto que me diga que está registrado suele encontrarse o en el resumen o en la parte de métodos y te dejan generalmente o el código o el link del registro para redirigirte lo otro estar alertas o ante la red flags en cuanto a reportes selectivos de resultados y cuidado con revisiones sistemáticas poco confiables las que no tengan digamos la redacción o la rigurosidad para decir que sí han estado publicadas en un registro como tal lo otro criterios de elegibilidad por ejemplo aquí en la parte también de la parte de métodos te dicen los criterios de inclusión de los ensayos clínicos incluyeron que un grupo reciba tal la dosis de aspirina y el otro grupo reciba placebo o no recibe el tratamiento entonces que van a incluir ellos incluyeron de entrada que sí o sí para hacer su revisión sistemática solo ensayos clínicos otro que cumplan obviamente con su estructura o sus criterios de inclusión en la PICO y otro que su grupo de intervención puede recibir aspirina y su grupo de control o el otro grupo recibe el placebo o no tratamiento y aparte que tengan los datos de la prevalencia de preeclampsia entonces identifico qué tipo de estudio está incluyendo en este caso pues serían ECAS identifico si los estudios están incluyendo permite responder a nuestra pregunta PICO pues sí y una red flag sería si los criterios no serían adecuados si los criterios de inclusión no serían adecuados o no tienen relación con mi pregunta PICO o no tienen relación digamos con los criterios los criterios de inclusión no están en sintonía en concordancia con el título con los objetivos del estudio entonces los resultados en estos casos podrían no ser válidos lo otro fuentes de información y búsqueda como mencionamos como las revisiones sistemáticas pues son un condensado a nivel mundial etcétera sin límite de idioma chalala sin límite de país pues identificamos en qué datos se buscó y deben mencionarlos la búsqueda o la revisión sistemática se hizo o se hizo una búsqueda desactiva en tales y tales tales bases de datos aparte de mencionar de escribir las bases de datos deben redactar en qué fechas se hicieron estas búsquedas las estrategias de búsquedas utilizadas y las restricciones que se consideró algunas veces pues deciden restringir ciertos idiomas generalmente en hispanohablantes o algunos de Estados Unidos intentan como restringir artículos en chino mandarín etcétera porque a veces no hay traductores entonces ¿se puede hacer? se puede hacer se pueden utilizar cierto tipo de restricciones se pueden usar pero estas deben estar redactadas entonces ¿qué sería una bandera roja una red flap? cuando me digan por ejemplo que la búsqueda se hizo en Alicia imaginemos que es una revista de una revisión sistemática a nivel que quiere buscar condensar la prevalencia o la efectividad de no sé a ver imaginemos a ver paracetamol en personas con cáncer y que en personas con cáncer imaginemos cuántas dosis de paracetamol resultaría tóxico dosis tóxica en personas con morbilidades con cáncer etcétera entonces voy a valorar ECAS o ensayos clínicos y por ahí como yo estoy no sé en Perú digo pucha acá hay una base de datos que es Alicia entonces ya voy a agregar una base para cumplir mi cuota de tres de Alicia a ver qué otras bases de datos puedo utilizar ya voy a agregarle cielo ya voy a agregarle a ver qué puedo agregarle a ver la tienda ya voy a agregarle ahí tengo tres ya con esas tres la hago ya y Padme que es gratuita entonces como estas bases de datos son muy limitadas y la única que sí se suele utilizar para revisiones sistemáticas exhaustivas pues dentro de las que mencioné pues es Padme otras bases de datos que se tienden a utilizar pues de las más grandes que hay es Envex pero es una base de datos paga por ahí también sería de acuerdo a los recursos de los investigadores pero estaría Envex Vox Ovid Medline Scopus que son bases de datos pues con mayor rigurosidad mayor evidencia entonces de ese tipo de datos más grandes pues estamos hablando si son los bases de datos que mencionamos o que algunas revisiones sistemáticas también van a encontrar que agregan Google Scholar quizá para revisiones sistemáticas nacionales en un contexto pues más quizá regional que también revisiones sistemáticas se pueden utilizar pero para revisiones sistemáticas cuando ya coges quizá estudios a nivel pues mundial pues no habría cabida no se utiliza Google Scholar porque tiene limitación por área geográfica entonces estas son las digamos que más se usan con mayor rigurosidad Cocrein Scopus Padmed también falta WOS Scopus también estas de acá entonces pueden usar algunos lo mencionan Netline como tal a secas otros lo mencionan este Padmed más otras dos que sean de peso o Enbase que también acá falta la imagen entonces la inclusión de bases de datos especializadas para un ámbito de salud y que la búsqueda hay algunas revisiones que son los famosos Scoping que se hacen pues búsquedas literatura gris y esto generalmente serían resultados o este tipo de estudios preprints entonces fecha de búsqueda me menciona la fecha de búsqueda en el estudio pues si la menciona la revisión sistemática se ha realizado y publicada el 5 de noviembre del 2015 los resultados incluyeron un total de nueve estudios 38.728 pacientes que también fueron incluidos esta es la fecha de recepción del ensayo clínico entonces el esquema también tenemos tipos de esquemas también es importante cuando las búsquedas se van envejeciendo que redacten la última o la última fecha que se realizó la búsqueda fue en tal entonces cuando la búsqueda es anti igual es importante pensar si habrá algún estudio relevante publicado entre la fecha de búsqueda y ahora por ejemplo puede salir un estudio ahorita 2021 pero que su última búsqueda de datos lo hicieron en el 2016 esa búsqueda y esos años vacíos pues ya genera que esa revisión sistemática pese a que se publica recién y sus búsquedas dentro de esa investigación pues se hizo en el 2016 pues no me serviría porque en el lapso del 2016 y 2021 pudieron surgir muchos estudios y entonces buscarían mejor otros estudios más relevantes publicados entre la fecha generalmente se dice que una búsqueda pues es envejecida o los resultados de una revisión sistemática pues ya está envejecida cuando tiene de antigüedad la revisión sistemática como tal de 5 años a más entonces el periodo que se abarcó la base de datos de búsqueda y que se restringe también en un periodo en específico entonces por ahí la media sería 5 años y valorar en qué fechas ha realizado esa revisión sistemática su búsqueda entonces no voy a valorar el tiempo o la fecha que ha sido publicada la revisión sistemática sino la fecha de su última búsqueda de estudios entonces nuevamente para la estrategia de búsqueda que también se suelen colocar en las bases de datos van los componentes picos para su fórmula y más términos para el tipo de estudio por ejemplo la intervención etcétera crean una fórmula y también se vuelve más específico cuando colocan el tipo de estudio y imaginemos que utilizaron estas tres bases de datos entonces restricciones de idioma por ejemplo aquí tenemos un artículo pues en chino y a veces como dijimos que a veces no hay traductores de chino al inglés y a veces se limita mucho a veces colocan se restringió por el idioma tal o se restringió en el país tal o se restringió por edad etcétera etcétera entonces uno debe también este colocar y si solo se va a incluir en un tipo de idioma o lo otro o si generalmente pues no va a haber restricción de idioma entonces se debe especificar si se va a incluir solo estudios en inglés solo estudios en español o este se va a excluir un idioma en específico o un criterio en específico en el caso del del estudio como tal pues se ha hecho la búsqueda a ver contemos PADMED 1 ENBASE 2 SINAP 3 VOS 4 COCHRANE 5 entonces cumplió más de 3 que sean bases de datos grandes pues sí entonces le saco banderita verde entonces ¿cuáles han sido mis estudios incluidos o las búsquedas? pues que han sido incluidas pues hasta junio de 2017 entonces tiene métodos de búsqueda exhaustivo pues generalmente también van se ha hecho la búsqueda con términos MEG y este Keywords entonces también en la parte de anexos generalmente te colocan todos los términos MEG o estrategias como para que un investigador que quizá quiere replicar el estudio también las pueda valorar o como me dan el código del protocolo de próspero en próspero está en la estrategia de búsqueda o lo que serían este las bases de la estrategia de búsqueda entonces si me dan el código de próspero voy a próspero y en próspero también está y dentro de anexos también está generalmente los protocolos los suelen colocar también como anexos de las revisiones sistemáticas entonces este estudio pues banderita verde y lo otro acá me dice no hubo pues no se aplicó restricciones por lenguaje entonces acá cuáles han sido las restricciones consideradas pues que no sean digamos escrito pues restricciones de idioma etc entonces una mala búsqueda afecta la validez de resultados nuevamente como dijimos por ejemplo si es una revisión sistemática de estudios pues a nivel mundial y que me digan que base de datos pues como alicia base de datos como google escolar pues que ya sería quizá para más un ámbito nacional propiamente Perú entonces si veo eso para un alcance de revisiones sistemáticas a nivel mundial pues banderita roja no se estaría evaluando toda la evidencia disponible porque son muy limitadas porque alicia de donde es es una base de datos pues de acá de Perú este google escolar generalmente de manera automática se limita por el área geográfica de donde uno pues haga la búsqueda entonces tampoco sale el alcance y en estas bases de datos pues son más rigurosas y son más grandes y no tienen ese tipo de sesgos etcétera y generalmente pues a excepción de Padme pues las demás son bases de datos de pago entonces si la búsqueda es mala red flags cuidado mucho cuidado lo otro selección de los estudios y extracción de datos siempre debe haber una persona o un investigador externo en caso de conflicto pues resuelva digamos estos conflictos un investigador extra por ejemplo acá dice que dos revisores de manera independiente pues hicieron la selección y elegibilidad de los estudios etcétera y que se designó a un tercer investigador para que definiera o resolviera los conflictos que podrían surgir entonces identificar cuantos investigadores es en el proceso como mínimo dos y deben realizar el primer proceso de selección de manera independiente así como había cegación en los ECAS aquí también hay cegación entre ellos de tal modo que Pepito y Julita no sepan qué ensayos clínicos están revisando o no generalmente se hacen con una plataforma que se llama Ryan que se hace de manera cegada pues la selección de los estudios y como mínimo que sean dos y que cuando se levante este entre comillas cegamiento etcétera si hay un conflicto por ejemplo para mí el artículo 35 dije que no no va en concordancia con mi pico pero Julita dijo que sí y entonces ahí hay un conflicto entonces quién entraría a resolver ese conflicto pues el tercer pues investigador o se llega a un conceso de discusión de ellos dos más un tercer investigador entonces los resultados de la selección se suelen presentar en un flojograma como lo vamos a ver también más adelante y como también la presenta la revisión sistemática entonces nuevamente valoramos que hay dos revisores independientes como mínimo y uno tercero que va a resolver en caso una discordancia etcétera importante que si es que no mencionan cuántos revisores han hecho digamos la búsqueda exhaustiva o la selección de estudios de manera independiente pues también les saco banderita roja y que los datos extraídos de dichos estudios pues no sean también los correctos también les saco banderita roja si la selección de instrucción no fue hecha por al menos dos investigadores cuidado mucho cuidado entonces otro los procedimientos la síntesis generalmente se presentan acá que es un el semáforo de que creía un instrumento para valorar el riesgo de riesgo de cada uno de los estudios cada uno de estos representa un estudio y cada uno de estos que son las seis esquemas o los seis picos que vimos de la herramienta pues generalmente que pueden utilizar minor robin new caps telotagua pueden utilizar agri etc entonces son seis esferas en cuanto a la selección ocultamiento de asignación cegamiento de participantes cegamiento de resultados de exclusiones de descripción y voy valorando si no hay sesgo pues va semáforo verde si la consistencia o el cegamiento de la selección está poco clara va a ir en amarillo y si presenta evidentemente sesgo de selección por ejemplo en este caso pues mi evidencia pues aquí le pondría también el color rojito igual a un semáforo cuando va cambiando los colores entonces cuando digo que digamos un estudio tiene pocos o bajos niveles de sesgos y que podría fácilmente pues seguir y podría salir para un metaanálisis etc es cuando tiene o este como mínimo una una bolita roja y dos dos amarillas o este si ya tiene tres bolitas rojas en el acto pues queda pues entre comillas descalificado tiene fuertes niveles de sesgo y simplemente pues mi evidencia pues no no sería consistente en cuanto a este estudio por ejemplo acá uno dos más acá imaginemos que dos amarillos suman uno rojo entonces acá tampoco si tienen dos amarillos uno rojo pues podría valorarlo acá ya se pasó cuatro entonces no acá que quedan este en amarillos y dos verdes pues también como que podría este valorar pero esto definitivamente no 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 entonces volvamos entonces para valorar el riesgo de sesgo te presentan el semáforo de Cochrane que son valores o los pueden presentar en tablitas hay tablitas por ejemplo de cuadritos que van acá valorando te colocan acá los estudios y acá hay unas gráficas que valoran hasta tanto porcentaje rojo tanto porcentaje verde etcétera pero generalmente lo que más utilizo son estos que son los semáforos de Cochrane que son más digamos más específicos y lo otro pues si usaron o no correctamente pues el instrumento y la otra que la evolución del sesgo también esté en la publicación y que se identifique que se realizaron en un análisis etcétera entonces a ver creo que sí puse ya en cuanto a la selección de estudios este es el famoso fujograma que hicieron para esto para extracción y procedimientos de datos a ver acá primero de manera independiente seleccionan tantos estudios y luego un tercero pues digamos resuelve las dudas o discordancias que surjan por ejemplo aquí cuando hicieron estrategia de búsqueda encontraron en la base de datos más sumando todas las bases de datos 7100 artículos entonces aquí ya comienzan a trabajar de manera pues digamos independiente solamente en base a los abstracts y títulos y deciden excluir 6806 artículos porque estaban duplicados porque no habían ECAS en cuanto a la aspirina porque eran inadecuados porque los desenlaces eran pocos relevantes o por otra razón entonces si le restamos esto luego para el siguiente nivel solamente me quedó 294 estudios pero de esto se decidieron excluir 224 porque no incluía la población que yo quiero buscar por las estrategias por el diseño por el tratamiento porque no digamos que los desenlaces nuevamente están pocos claros o por otras razones entonces luego de esto restando me sale 46 y al final del estudio pues decido digamos excluir esto porque era menor de 37 semanas de gestación etcétera y solamente me decido quedar con 16 inicialmente de los 7100 al final solamente se incluyeron para el análisis que es el análisis de sesgo 16 estudios y dentro de esos pues vamos a ver cuáles sí cumplirían de acuerdo a los desenlaces para hacer o no meta análisis entonces identificamos cuántos artículos se encontraron al inicio 7100 entonces si te dicen eso en una gráfica pues banderita verde si conozco la cantidad de estudios incluidos que es útil para comprar las revisiones sistemáticas por ejemplo acá que al final resultó útil 16 artículos entonces banderita verde entonces seguimos avanzando entonces en algunos casos se encuentran las características de estos estudios en los anexos te hacen o te resumen la vida en una tablita por ejemplo acá cada uno representa un estudio diferente te coloca el número de muestra que hubo en cada dos estudios los criterios de inclusión de cada dos estudios subieron o no complicaciones relacionadas cuáles fueron la intervención cuál fue el control de los estudios incluidos de los 16 y comenzamos a contarnos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 están los 16 estudios entonces check list entonces banderita verde lo otro si la primera aproximación en cuanto a los resultados por ejemplo acá los resultados incluidos o no me presentan en gráfico o en la reacción está poco clara pues banderita roja entonces comienzo a dudar del sesgo que tuviera la revisión sistemática opto identificar si la muestra de resultados se evalúa identificar los instrumentos utilizados generalmente para la valoración de sesgos de los ensayos clínicos incluidos en esa revisión sistemática se utilizó tal instrumento y se deben presentar los resultados para cada uno de los estudios según el instrumento que utilizaron si empezamos a dar cuenta que no nos presentan esto pues banderita roja y generalmente tenemos estos dos tipos de digamos de gráficos que nos presentan la valoración de riesgo de sesgo puede ser el semáforo de Cucrein o este el riesgo de rock entonces tenemos estos dos tipos la barrita que les decía que cada uno pues significa digamos a lo largo de tiempo la valoración o no entonces acá comenzamos a ver si pasa mayor de tres cuadritos rojos o un cuadrito rojo y sobrepasa la media de consistencia poco clara de sesgo pues dudarían en esos estudios pero acá por ejemplo serían los tres cuatro y posiblemente este estudio de acá y acá nuevamente tenemos el otro para simplemente pues comparar con el semáforo de Cucrein que nos pueden presentar en este tipo de resumen de análisis de sesgo o en este tipo de resumen de análisis de sesgo entonces nuevamente acá bajo riesgo de sesgo o sea bajo igual a que ese estudio pues está bien realizado cuando tiene dos círculos no verdes como mínimo entonces como mencionamos dos rojos pues lo tacho acá cuántos tiene dos rojos y un amarillo entonces sean dos rojos etcétera como mínimo este perdón como máximo es bajo riesgo de sesgo o sea pasó entonces acá no tiene este estudio no tiene ningún círculo no verde o sea no tiene amarillos no tiene rojos acá tampoco acá tampoco pero acá el cuarto estudio tiene dos círculos no verdes o sea tiene dos rojos y un amarillo entonces se sobrepasa el máximo entonces acá la consistencia de la evidencia tiene alto riesgo de sesgo la evidencia está poco clara entonces acá si tiene bajo riesgo de sesgo si tiene bajo riesgo de sesgo entonces número de estudios incluidos contamos acá están en los semáforos de que creen están en la parte superior entonces acá seis estudios número de estudios de bajo riesgo de sesgo cinco este no entonces más de la mitad de estudios tiene bajo riesgo de sesgo sí entonces está este digamos bien metanalizar con los estudios porque tienen bajo riesgo de sesgo otro ejemplo bajo riesgo de sesgo cuando los estudios normalmente es la misma definición pero acá se podría metanalizar o no metanalizar pues este tipo de estudios número de estudios incluidos nueve pero en todos tiene más de dos círculos no verdes amarillos o rojos entonces a ojito nada más número de estudios de bajo riesgo de sesgo ninguno más de la mitad de los estudios tiene bajo riesgo de sesgo no todos tienen más de dos círculos este no verdes o sea que sean amarillos o rojos entonces aquí también este el riesgo de sesgo lo presenta acá y aparte también te lo este redacta ¿no? cuántos estudios pues tienen bajo riesgo entonces si me permite identificar con una gráfica los riesgos de sesgo pues banderita verde si identifica si se muestra la evaluación para cada tipo de estudios por ejemplo este imaginemos acá hay un tipo de un tipo de estudio otro tipo de estudio etcétera estará el mismo número de los estudios pues incluidos se debe presentar el resultado para cada uno de los estudios y en banderita roja cuando nos empezamos a dar cuenta qué tan confiables serían los resultados acá ¿no? por ejemplo acá qué tan confiables serían los resultados pues no confiaría los resultados pues de ninguno acá no confiaría los resultados del artículo número 4 entonces si no presentan los resultados de riesgo de sesgo nuevamente red flag lo otro síntesis de resultados como dijimos los famosos metaanálisis y ahora ya sabemos cómo un metaanálisis estaría bien o no mal presentado en una tabla ¿no? entonces valoramos los intervalos de confianza en el otro gráfico estaban en la parte de acá ¿no? entonces también pueden estar en el otro lado pero la cosa es que esté presente en el gráfico entonces están los intervalos de confianza valoramos por ejemplo que estos no sobrepasen o no salgan de los intervalos de confianza que el estimado total el peso de la evidencia al final me dé 100% acá son varios desenlaces y lo incluyen en un mismo diagrama entonces al final el peso de 31 14 38 10.25 13.5 me debe dar 100% exactos otro valoramos a ver cuál de estos resultados serían o no significativos entonces acá serían los valores significativos a favor de la intervención o sea a favor de la aspirina y el estimado global o total estaría también a favor de la intervención pero si nos vemos específicamente por ejemplo en menores de 16 semanas y dar menos de 100 miligramos de aspirina entonces me resulta que los resultados pues no son significativamente estadísticos acá darle mayor o igual de 100 microgramos en gestantes menores de 16 o menores iguales de 16 semanas aquí pues sí me resulta beneficioso entonces darle más o igual a 100 miligramos de aspirina aquí mayores de 16 semanas y darle menos de 100 miligramos me resulta que no hay digamos un resultado significativo que va a dar lo mismo darle o no darle igual tendría el mismo efecto en desarrollar plecamps y no o no habría la distinción en cuanto a la intervención aquí otra pregunta si escojo mayor de 16 semanas y darle aspirina mayor o igual así ni programos igual tampoco habría pues consistencia ni acá mayor 16 semanas como tal y aspirina como tal entonces lo único favorable o la intervención o que estaría favorable de la intervención sería en pacientes gestantes menores de 16 semanas con dosis mayores iguales en microgramos entonces si me permite identificar para cuántos desenlaces se realizaron metanálisis pues banderita verde me permite identificar pues sí habría 3 4 5 este desenlaces y dentro de cada desenlace como ven puede variar no necesariamente los 16 artículos que se incluyeron pueden entrar a metanalizarse porque uno no tiene la evidencia de este poco claro etcétera o no tienen los valores que uno espera comparar para metanalizar o las características porque también deben tener características pues similares entonces tampoco puedo incluirlos y por ejemplo acá solamente incluyó un estudio acá dos estudios acá tres estudios y acá tiene mayor número de estudios para estos deslaces entonces si me permite interpretar el flores plot identificar si hicieron análisis subgrupos también banderita verde y si se realizó un análisis de sensibilidad también banderita verde entonces esta es una síntesis cualitativa que también presenta en la sección de anexos si no me equivoco también de esta revisión sistemática pero en la revisión sistemática como tal en el artículo publicado o sea en la versión vista general está la versión cuantitativa que es a través de un metaanálisis entonces pero también pueden presentar así o pueden presentar en simultáneo generalmente este tipo de tablas o las ponen en anexos para que no sea muy cargoso ese artículo que se quiere presentar entonces los metaanálisis me sintetizan los resultados en un estudio en un solo esquema de manera global y pueden que una misma revisión sistemática se realice un metaanálisis para ciertos desenlaces y para otros no por ejemplo acá cierto tipo de estudios de acá mire este U del 2003 acá no lo veo entonces este tipo de estudio puede servirme para el metaanálisis de acá pero no me puede no me ha servido para los otros tipos de metaanálisis pero sí para este por ejemplo U del 2003 no está acá nada más por ejemplo acá EPA acá de 1996 solamente está aquí imaginemos acá ASPRE 2017 está aquí y ya no lo volvemos a encontrar en otro tipo de metaanálisis entonces puede que un tipo de estudio me pueda servir para analizar el desenlace un desenlace pero no otro entonces solamente va a ser partícipe de un metaanálisis que sería esto que analiza un desenlace en específico y no para otros y lo otro cuando no deberían realizarse metaanálisis porque muchas veces también hay revisiones sistemáticas sin metaanálisis como dijimos hay como hay muchos tipos de revisiones sistemáticas entonces no debería realizar un metaanálisis cuando solo se encontró un estudio por ejemplo en el caso de acá un estudio generalmente pues se recomienda pues no realizarlo porque objetivamente pues si cruzó el valor de no efecto entonces el rombito o el estimado global que va a ser el promedio de ese mismo artículo que está solito pues va a cruzar el valor de no efecto y no tendría como que mayor sentido pero sin embargo algunos estudios sí los hacen cuando los estudios son muy diferentes entre sí entre característica y tipos por ejemplo imaginemos que quiero una corte prospectivas y por acá me sale un transversal podría jugar o incluir transversales y cortes no tienen que ser el mismo estudio los mismos diseños de estudios y las características similares si no cumple con las características no cumple con el diseño de estudios pues no se puede metanalizar entonces no deben metanalizarse por ejemplo ensayos clínicos alterizados y ensayos clínicos no alterizados llámese propiamente ECAS u otros tipos de estudios entonces un diseño en específico si se metanlizan metanálisis y no ECAS que también pasa y van a encontrar revisiones sistemáticas y en muy buenas revistas porque no están exentos que en revistas de mayor nivel de impacto Q1 Q2 Q3 etcétera Q4 presenten presenten revisiones sistemáticas con metaanálisis mal presentados o que se metaanalizan ECAS y no ECAS los hay los hay y hasta en las mejores revistas pasan que que a veces digamos los revisores pares por X motivos pues no tienen rigurosidad en eso y que también han dejado pasar así que siempre digamos no siempre una publicación en cualquier tipo de revista o la medio rigurosa me va a decir que es igual a que está bien estructurada pues no siempre hay errores en cualquier estándar o cuartil de revista científica en las que esté publicada y es por eso nuevamente valorar la lectura crítica se deben materializar nuevamente resultados solamente los que tengan los mismos diseños y cumplen las mismas características entonces por ejemplo este aquí hay dos estudios aquí dos estudios como mínimo dos estudios como mínimo y acá tenemos tres cuatro cinco seis siete estudios acá sale el valor o el estimado global significativo el intervalo este de confianza si está dentro de los rangos el estimado el peso de cada uno de los estudios me da un total de 100 aquí por ejemplo solamente se hizo un metaanálisis para un desenlace un outcome entonces aquí hicimos o se hacen también este tipo de estudios no quiere decir que todo esto pues me va a dar un estimado de 100% al igual que vimos el gráfico de aspirina simplemente que lo presentan digamos en un gráfico pero subdividen de manera independiente un desenlace dos desenlaces tres desenlaces de manera tal que cada uno del peso del aporte de cada uno de estos artículos me da un 100% de manera independiente y ya no este de manera digamos a ver acá global como le estaba dando acá entonces también hay este tipo de digamos de metaanálisis aunque se presentan de manera independiente o generalmente también se ven bastante las guías de práctica clínica cuando por ejemplo se cogen este metaanálisis de diferentes revisiones sistemáticas que responden a una pregunta en específico entonces si las tienden también a presentar y ponen digamos la interpretación de qué desenlaces significaría el A B o C y que no tienen correlación de características entre uno y el otro y por eso que no deciden pues juntarles pero para ahorrar quizá este espacio y condensar lo que se quiere buscar pues se valora aquí en un solo este gráfico pero recordemos que estos desenlaces pues han sido valorados pues cada cada uno de estos de manera independiente de manera independiente de manera independiente entonces y por ejemplo este es el otro nuevamente de este que el estimado global lo presenta o bueno el estimado global lo presenta acá porque presentaban como las mismas características generales todos eran pues ECA nuevamente presentan las medidas de asociación importantísimo que presente mi estimado global que presente el flores flot el intervalo que no sobrepase el valor de efecto etc el estimado global y ojo los estudios con más este peso o con mayor cantidad como mencionamos por ejemplo si mi intervención tiene 100 participantes o recibir el placebo tiene 5 participantes va a jalar a un lado o otro si tuviera por ejemplo 100 participantes que recibieron el control va a jalar para este lado si acá hay más participantes para el grupo de intervención va a jalar el estimado global acá entonces cuando veamos estos cuadritos que generalmente a ver vemos acá a ver chalala que a veces también significan tamaños a ver vamos a volver acá vamos a pasar al efecto ya estos cuadritos como vemos hay cuadritos más grandes y cuadritos más pequeños que otros que significa que acá hay mayor cantidad o número o mayor muestra por ejemplo acá está disminuido mi intervalo de confianza está más estrecho que respecto al de acá acá están más dispersos los resultados que puede caer para acá para acá para acá etcétera y acá están como más condensados y acá mucho más condensados entonces acá hay mayor en el muestral por así decirlo mayor participantes acá entonces un mayor número de participantes o mayor o mientras mi figura pues sea más grande pues va a tender a jalar el estimado global a favor de la dirección de y lo otro pues también dentro de esto si mi valor está o más a favor del experimentar o control tiende a jalar más a un lado o al otro generalmente tienden a jalar más a la parte de intervención entonces por eso es importantísimo que los valores sean lo más homogéneos posibles entonces ahora vamos a seguir acá entonces nuevamente semáforo de Cochrane el otro que significa este que también van a ver esta grafiquita en los meta análisis que significa la la inconsistencia entonces se puede decir que hay heterogeneidad importante cuando este el valor de heterogeneidad sea mayor al 40% entonces aquí va a haber pues inconsistencia entonces esto es menor del 40% pues pasa entonces otra manera de valorar es la manera más común las palabras o valores de chi cuadrado que todo el mundo ya ha estandarizado en los valores significativo al menos de 0 cuando se presenta o cuando los intervalos de confianza se sobrepasan muy poco o no se superponen y generalmente cómo pueden valorar los intervalos de confianza aquí en los gráficos o aquí en las valoraciones que acá tienen acá por ejemplo la inconsistencia o heterogeneidad es menor del 40% checklist mi p de valor menor del 0.05 0.05 checklist mis intervalos de confianza pues que estén dentro de los valores todos están dentro de los valores checklist pero sin embargo también tenemos que ver cuál cruza el valor de un efecto el valor de un efecto es 0 por ejemplo acá está cruzando acá también acá también y este estudio también o lo podemos ver de acá más directamente estos cuatro estudios cruzan el valor de un efecto y lo podemos corroborar de acá de manera cuantitativa y estos de acá pues no cruzan el valor de un efecto entonces las inconsistencia es poco claras cuando sobrepasa el 40% también es otra manera de valorar por ejemplo acá sobrepasa el 87% y todos resultan al favor del no efecto entonces es un resultado pues no significativo entonces causas que pueden generar que puedan variar la valor de heterogeneidad a un lado o otro uno que los estudios eran ECA y no ECA o sea voy a hacerme un mix de varios diseños de estudios cuando no se deben hacer y solamente se debe elegir un solo diseño de estudio cuando los riesgos de sesgos en los estudios fue muy diferente por ejemplo un estudio A me dice que tiene bajo sesgo pero el BSD tiene alto sesgo etcétera entonces cuando son muy diferentes también puede suceder el otro cuando las poblaciones incluyen pacientes de edades muy diferentes como dijimos se debe metanalizar en mayor similitud de las características entonces características similares edades entonces si hay lo contrario pues también puede jalar a un lado y con los valores de heterogeneidad pues sea mayor de 40 entonces las intervenciones tenían diferente dosis diferente ruta de administración entonces no puedo mentalizar recuerden siempre igual de características igual de características para metanalizar incluye también este diseño de estudio y el desglace no fue evaluado de la misma manera en todos los estudios y lo otro por ejemplo acá ya volviendo nuevamente a la revisión sistemática de aspirina puede representar menor del 40% los intervalos de confianza los que sobrepasan el valor de un efecto son los cuatro primeros el valor de un valor pues es significativo entonces los análisis por subgrupo los resultados sí pueden ser evaluados por subgrupos porque cumplen igual las características y las pueden verificar dentro de los criterios de inclusión aparte de otros los criterios pues fueron X entonces sigamos avanzando en banderitas verdes y tips para reconocer análisis de subgrupos reconoce los términos subtotales o subgrupos a cambio de estudios por subgrupos y lo otro es importante interpretar principalmente pues el resultado total que sería este resultado acá o acá en caso de manera independiente el análisis de manera independiente para cada uno de los desenlaces interpretamos acá interpretamos cada uno cada uno por ejemplo y acá la estimada global entonces acá concluimos que brindar aspirina en pacientes gestantes mayores o menores acá menores iguales de 16 semanas con dosis de mayor o igual a 100 miligramos genera efectos positivos para la disminución de sufrir riesgo de preeclampsia entonces acá desenlace evaluado preeclampsia número de subgrupos analizados 5 1 2 3 4 perdón 4 o 5 tipo de subgrupos un análisis según la población edad gestación y dosis a cada edad la edad de gestación y la dosis no de la aspirina y lo y también este es otro tipo de como se llama de meta análisis y que el estimado global también me da solamente para dos desenlaces y el estimado global como cumplen las características me da para acá 100% en este estimado global pero el total mi estimado global cruza el valor de no efecto entonces los resultados pues no son cumplientes aparte veo los valores de heterogeneidad que sobrepasa el 40% aparte el mayor número de acá de valores pues está en la parte de acá del valor de no efecto entonces jalaría mi estimado global hacia el valor de no efecto otra cosa vemos acá por qué se está dando eso por qué jala un lado al otro será realmente que no tiene efecto positivo en la intervención y era por esto porque se valora más o está más a un lado las partes de intervenciones los eventos acá 76 63 67 60 otro este acá a ver el p valor a ver me dan si el p 0.33 tampoco entonces por ningún lado se puede salvar a ver valoremos el intervalo de confianza 1.14 si está dentro pero cruza el valor de no efecto acá también está dentro pero cruza el valor de no efecto cruza el valor de no efecto perdón acá también el valor de no no efecto todos cruzan el valor de no efecto entonces otra de las situaciones los análisis que no estaban planteados inicialmente pues también mucho ojito porque a veces también se tienden como que a a incluir ciertos este estudios con una característica pues o diferente o que evalúen un nuevo este desenlace y o discorda del protocolo inicial que que fue presentado o con la parte del objetivo etcétera otro cuando se retira uno más estudios de meta análisis de mala calidad o que tuvieron alguna peculiaridad entonces y acá las síntesis de resultados nuevamente acá ya la conocen de de sobra este es otro tipo de network meta análisis pero que generalmente se realizan con con esferas por ejemplo que puede ser la intervención la industria etcétera el placebo la comparación directa y si tienen o no de manera directa o directa pues comparación o el efecto pero en cristiano o en los estudios los pueden ver así pero generalmente no los presentan mucho en mayor medida los presentan como los flores pero el beneficio de esto es que me permite evaluar más intervenciones no como el otro determinada característica se podía valorar de esta manera en cambio acá me permite valorar por ejemplo varios múltiples fármacos y presentan también en las guías clínicas para hipertensión arterial y la interacción que habría entre un fármaco y otro y cuáles rutas serían más efectivas entonces cuando quiero evaluar múltiples fármacos sería más conveniente el netbar metaanálisis y a medida que los procedimientos para análisis estadísticos de datos se van haciendo más complejos se van estudiando nuevas formas de metaanálisis aparte están los métodos bayesianos los análisis por secuencias clínicas y en el futuro los metaanálisis pues se van a volver más complejos porque se van a estudiar nuevas formas de metaanálisis pero hasta la actualidad los más usados son los flores plot entonces lo otro también ya para cerrar son los sesgos de publicación se evalúa con el funnel plot y también cuando puedo decir que que sí tiene mayor rigurosidad cuando se tiene más o más de 10 estudios o más pero también hay metanálisis como he visto de 2 de 3 etc pero la mayoría se tienen varios digamos estudios incluidos de 10 a más y que se tienden a metanalizar pero no todos los incluidos van a ir a digamos a metanalizarse para cada uno de los desenlaces y que los resultados de la evaluación deben ser identificables por gráficos estadísticos o en el relato del texto sí o sí deben estar dentro de los estudios incluidos si me incluyó igual los resultados de la evaluación de esos incluidos deben estar en texto o en gráfico lo otro esta es la evaluación de sesgo de publicación o lo que se llama el gráfico pues este de nube entonces o nube de puntos etc entonces cada x es el tamaño este perdón el eje x es el tamaño de efecto y el eje y indica el error ejemplo el tamaño de la muestra y la línea significa el estimado global y esto debe ser equitativo debe ser equitativo que de tal de manera simétrica a un lado y otro si se tiende a ser digamos oír más la cantidad de estos puntos hacia el lado de la intervención puede decir que por ejemplo hay mayor sesgo de publicación para este tipo para los estudios de los ECAS de la intervención por ejemplo acá es la extrapolación de cada uno de los estudios este es un estudio este es un estudio este es otro estudio este es otro estudio acá hay muchísimos estudios pero generalmente acá como en el trabajo de aspirina hay 16 habrían 16 puntitos y veo si los 16 puntitos deben estar distribuidos de manera pues digamos lo más equitativa posible para un lado y otro que es lo lo ideal o el estimado global entonces por ejemplo acá la distribución debe ser simétrica que es lo estadísticamente esperado al graficar por ejemplo acá más o menos si nosotros trazamos acá diríamos que está simétrica tanto para la parte del efecto como la parte de efecto la magnitud de efecto está bien pero cuando está acá está a favor del control entonces estaría para valorar con los la tabla o el resumen de análisis de sesgos de qué pasó porque los estudios están o la mayoría pues está más a favor del control el otro como dijimos podría ser por un sobreestimado del efecto de intervención que el mayor número de participantes está para un lado que para el otro o que por ahí no haya habido los sesgos perdón la selección por aleatorización etcétera entonces comenzamos nuevamente a valorar entonces sesgo de publicación es igual a que el riesgo del grupo de estudios no haya sido publicado pues se modifique el estimado global identificar los resultados de evaluación de sesgos y digamos la interpretación de lo que sería el gráfico de nubes o nube de puntos etcétera te lo van a dar redactado en el texto pero la manera resumida para verlo es acá en los gráficos la otra certeza de la evidencia que siempre te van a dar estos grafiquitos pintados según el nivel de evidencia de grade moderada evidencia etcétera según el tachado muy poca o muy baja evidencia un triángulo de tachado entonces cuáles vas a digamos tomar como más significativos los que tengan moderado nivel de evidencia y eso también lo vemos en guías de práctica clínica nivel de evidencia A, B, C, D y los que tienen mayor nivel de evidencia pues son las evidencias A entonces otros financiamiento y conflictos que ya lo vimos también al comienzo y que dijeron que pues está un instituto pues este de una entidad pública entonces se puede buscar el resultado obtenido eso ya también lo explicamos red flags si por ahí hay fuertes conflictos de interés o no los colocan y saber si los métodos estuvieron bien hechos nuevamente cuáles fueron los principales resultados si están buscando A tienen que encontrarlo deben explicar los resultados de A entonces no cambiar en el camino saber que tanta es la certeza de los resultados y también hay otra manera de valorar que es la herramienta CASPE que son preguntas más sencillas y es lo que se suele usar más en la práctica de pregrado que simplemente en resumidas palabras son herramientas que se hicieron para valoraciones menos complicadas son tres esferas o tres niveles de resultados de revisión cuáles son los resultados cuáles son los resultados aplicables simplemente pues los comienzo a explicar si tienen o no tienen y cómo sustentaría y si por ejemplo no pasa de un nivel al otro simplemente me quedaría acá y diría que pues este una revisión sistemática presenta fuertes niveles de sesgos o esta la evidencia es poco clara y ya no seguiría avanzando hacia la valoración crítica y mejor buscaría utilizar otro tipo de estudio y acá simplemente para las glose para que ustedes marquen y este es nuevamente el EviTool simplemente pues para llenar y ir marcando o sea tienen su EviTool al lado quizá impreso o en su ordenador y van llenando con la revisión sistemática y al final llegan a la conclusión como nosotros pusimos a lo largo de la revisión sistemática de aspirina bastantes banderitas verdes podríamos decir que la metodología de la revisión sistemática al final fue fue adecuada pues sí porque sí presentaron los conflictos de interés sí presentaron las tablas OV el panel plot los metanálisis de acuerdo todos eran solamente ECAS solamente estaban dentro de un mismas características para un mismo desenlace sí pude estimar la PICO se están metanalizando solamente los mismos tipos de estudios presentaron los riesgos de sesgos la búsqueda y todo esto ya lo valoramos inicialmente entonces como todo era banderitas verdes diríamos que sí y aparte hay un adicional de los outcomes principales que fueron que valoraron cinco outcomes principales entonces cuáles podrían ser las medidas de sesión pueden escribirlas acá como modo de resumen y la certeza de SOP si es que la hubiera para cada uno de estos desenlaces y luego sí ahí termina entonces usen la herramienta que les facilita la vida simplemente es para llenar y lo principal era conceptos para fijar y para que quizá no se olviden y aunque parezca pesado volver a recordar y nuevamente quizá releer nuevamente van a tener las diapositivas que practiquen y llenen o quizá impriman el levitul o tengan al lado el levitul y vayan llenando y el ejercicio se la practica los conceptos siempre son un poquitos pesados pero la práctica es la más bonita se van a dar cuenta que ya fijando los conocimientos la próxima revisión sistemática que ustedes valoren las van a hacer en un muy poco corto de tiempo si es que no se han dormido y bueno eso sería todo por mi parte si hubiera alguna pregunta la pueden hacer y si no pues somos libres para ir a a descansar todos se han dormido chicos si alguien tuviera una pregunta con confianza ha sido muy extenso espero que no se hayan dormido buenas noches Lisbeth hola se me escucha si 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 te escucho tu me escuchas si si se escucha muchas gracias por tu exposición la verdad ha sido muy interesante tenía dos dos consultas como se calcula el peso del estudio eso y mi otra consulta era o sea si yo incluyo en una revisión sistemática ECAS no ECAS cohortes y casos y controles o estudios transversales tengo que agruparlos o sea hacer sus grupos por cada diseño y por cada o sea bueno por cada outcome y también por cada diseño de investigación de antemano pues gracias también por redactar las preguntas que las estoy visualizando en el chat respecto a la primera pregunta pues los meta análisis al igual que por ejemplo cuando hacemos las tablitas para estudios primarios donde vamos a encontrar el valor etcétera se hacen por software estadísticos que al poner el número digamos de participantes de cada uno de estos estudios automáticamente pues te jalan el estimado global y va a salir esos gráficos de manera automática entonces para aquellos que están interesados que están en esas reacciones sistemáticas más adelante cuando generen estos meta análisis lo único que tendrían que colocar pues son los datos principales el n para cada uno de los grupos muestrales etcétera los valores que te estén dando de cada uno de estos estudios los valores entre comillas pues globales y todo lo demás te facilita el software estadístico entonces si estamos de la parte de las personas que quieren hacer revisiones sistemáticas te facilita la vida el software si estamos del otro lado de la parte de quienes valoramos la evidencia para ver si una revisión sistemática está bien realizada pues nosotros sumaríamos como dijimos de acuerdo a a qué tipo de desenlaces pues estén apuntando si todos van a tener un estimado global o sea son varios desenlaces pero con un mismo peso de estimado global como como un mismo estimado global pues se valoraría de manera general el peso estimado global que estaría acá se borró en la parte inferior acá acá son varios desenlaces y acá hay un estimado global y está el otro tipo cuando cada uno tiene características diferentes o por ejemplo como tu segunda pregunta dice imaginemos que para mi primer desenlace usaría ensayos clínicos aleatorios y para mi segundo desenlace utilizaría ensayos clínicos no aleatorios como yo no puedo metanalizar aleatorios y no aleatorizados o estudios aleatorizados y no aleatorizados cada desenlace para un desenlace utilizo solo ECA para el otro desenlace utilizo estudios no ECA entonces voy a tener un estimado global de este desenlace y estimado global de este desenlace de manera independiente y ya no acá un estimado global total de todos los desenlaces que se pudieron incluir y lo otro es que en caso incluya ECA y no ECA sí tienes que agruparlos me preguntas si puedes incluirlos de acuerdo a cada tipo de diseño en cada desenlace pues sí solo ECA y acá no ECA y generalmente hay algunos estudios por ejemplo que incluyen ECA y no ECA revisiones sistemáticas u otros ensayos de cortes prospectivas o retrospectivas y en ese tipo por ejemplo aquí haría un metaanálisis para solamente este cortes prospectivas y acá otro para cortes retrospectivas no puedo combinar ambas y creo que pues muchas gracias Sandra de verdad por no dormirte igual repasen conceptos muchas gracias a ti Eliana muchas gracias de verdad está muy interesante en realidad es bien aplicativo creo que todos ya queremos ir a a descansar la evidencia es pesada al comienzo cuando se va a estudiar conceptos o fijar conocimiento pero conforme van a ir practicando o creense el hábito de leer un artículo cada día del que sea porque también les va a facilitar la vida para cuando lleguen a la tesis se les va a facilitar no les va a ser más pesado y una vez pues van a a ver o a realizar investigaciones científicas sin estresarse y es bonito es bonito eso es lo que les va a diferenciar de los médicos generales que egresan sin saber evidencia científica versus evidencia científica y si ya comienzan a publicar de pregrado pues mejor tienen mayor peso estudiantes de pregrado médicos que hacen evidencia científica versus los que no hacen evidencia científica y la evidencia científica pues es muy valorada y abre mucha puerta sobre todo al extranjero si son por ejemplo acá entidades nacionales para hacer residencia pues no no influye mucho pero en el extranjero sobre todo en si quieren dar sus steps e ir se usa este si valoran la evidencia científica de acuerdo a la especialidad que quieran hacer entonces de verdad muchas gracias nuevamente que